Don Carlos, que ahí se está conectando don Gonzalo Vinter y nos informaron que el senador Castro tenía algunas complicaciones. ¿Y el senador Navarro dijeron algo ahí? Sí, eso lo había puesto aquí en el chat. Senador Navarro está en reunión de comités y hay un tema relevante que voy a abordar ahí por el tema de la comisión de derechos humanos, la integración por la renuncia del senador Castro, pero termina en breve y viene para acá. ¿Por qué no le avisa que venga el tiro para empezar formalmente entonces si está aquí al lado? Le informé recién, voy a insistirle. Presidente, le estoy consultando al asesor porque nos faltaría solamente un senador. Ahí estamos completos. Entrando Navarro estamos con quórum. Es verdad, le estoy preguntando además si a Gritan Beltrán, que don Jorge está por entrar ya. Gonzalo Vinter. ¿Por qué no me... no sé si tú tienes mi teléfono, ¿por qué no me llamas que necesito hablar una cosa contigo? Estoy encantado. ¿Algo bueno o algo malo? ¿Algo bueno siempre? No tengas miedo, Vinter. Es que Vinter quiere ser ministro de vivienda, entonces estamos en un problema. Yo, Rudy, Vinter, vale la pena. Gracias. ¿Presidente? ¿Presidente? Vi que... ¿Me puedo cambiar de tema? ¿Qué estamos esperando? Vi que presentó varias indicaciones a integración. Las estuve revisando. Bien, interesante. Gonzalo, 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 pero perdón, ¿está grabándose esto o no? Ah, no sé. Se está grabando, se está grabando. Paremos un segundito, please, paremos un segundito. Reporting stop. Ya. Ya ahora, Gonzalo. Sí, todavía no está grabándose. No, era para preguntarle, porque vi que ya, bueno, ya se cerró las indicaciones. Está en el boletín de indicaciones y varias adicionales a las que nosotros habíamos presentado. Y un poco preguntarles es que en la sesión del martes empezaríamos a una revisión general antes de la votación específica. ¿Dónde quién está hablando usted, perdón? No, estaba preguntándole por integración, ya que no está... Ya, está bien. Estoy en Lima, además. Recordamos que al momento de las votaciones, por favor... Recording in progress. Vamos a ver las caras. Bien, en nombre de Dios, la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta, señor secretario? No, presidente, no, no hay ninguno de los cuentos. Entonces, sin más, vamos a los artículos en que estábamos. Por favor, don Jorge. Correspondería considerar el artículo quince, inciso penúltimo. Seguramente Gonzalo ahí va a poner la propuesta al respecto. Perdón, es el quince, inciso penúltimo. Ah, perdón, sí, sí, perdón, es que tenía encabezado cinco B igual, entonces me equivoqué yo. Perdón. Era la página veintitrés original del PPT. Sí, es ese. Presidente, tomo la palabra para ir explicando los temas en que estamos. Oiga, y explique uno de los temas en discusión en relación a dónde quedaban las actas. Ah, una cosa que las tenga el presidente, porque aquí hay que tener un problema serio. Adelante, don Gonzalo. Precisamente, ese es el tema. De los temas que han quedado pendientes, uno de los capítulos era qué pasaba con los registros, actas y otros documentos del condominio. Y aquí llegamos justo a ese punto, el libro de actas y los demás antecedentes que debe custodiar el presidente del comité. Hay algunos documentos que los tiene el administrador y otros que tiene el presidente del comité. Los que tiene el presidente del comité son principalmente el libro de actas y todos los antecedentes que respalden esas decisiones de la asamblea de copropietarios. Y es un libro único que se tiene que pasar de presidente en presidente. No es que cada presidente del comité tenga su propio libro, se lo llegue cuando termina su gestión y el otro inicia uno nuevo. Es un libro único para que si alguien quiere revisar el acuerdo que se adoptó hace siete años atrás, tenga dónde encontrarlo y lo tiene el presidente que esté actualmente en función. Entonces, lo que se precisa en la propuesta de la comisión mixta, de hecho, es más bien insistir en la materia, señalar las actas deberán constar en un libro de actas foliado o digital que asegure su respaldo fehaciente y ser firmados, firmadas de forma presencial o electrónica a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la adopción del acuerdo por todos los miembros del comité de administración o por los copropietarios que la asamblea designe, quedando el libro de actas y todos los antecedentes que respaldan los acuerdos bajo custodia del presidente de dicho comité, sea que se trate de documentos impresos, digitales, audiovisuales o en otros formatos. Eso lo agregamos por el trabajo de la mesa de asesores. En el fondo aquí puede que en una asamblea se haya presentado un PowerPoint, un video, lo que sea. Todos esos antecedentes tienen que quedar respaldados en algún lugar. Corresponde que el presidente lo respalde. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de una a tres unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. El artículo quince, el artículo sobre la adopción de acuerdos por la asamblea. Y esto tiene su correlato después en el artículo diecisiete. Voy a pasar a la otra lámina porque van de la mano. Porque el diecisiete es el artículo sobre el presidente del comité o sobre el comité de administración en general. Entonces en el inciso penúltimo del diecisiete tiene su correlato en las funciones del presidente. Dice el presidente del comité de administración deberá mantener bajo su custodia el libro de actas, los antecedentes que respalden los acuerdos adoptados, y una copia del archivo de documentos del condominio a que se refiere el inciso quinto del artículo noveno. Él tiene una copia porque lo original lo tiene el administrador. El archivo de documentos son las certificaciones de GAT, de ascensores, el reglamento copropiada, todo lo que cualquier copropietario podría llegar a pedir como una copia. Bueno, la tiene el administrador del original, pero el presidente del comité también tiene una copia. Asimismo, mantendrá a disposición de la comunidad, el presidente del comité de administración, mantendrá a disposición de la comunidad un libro de novedades en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia de información relevante relacionada con el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y solicitudes fundadas, presentadas por los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del mismo. Concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega del libro de actas, de los antecedentes que respaldan los acuerdos adoptados en el libro de novedades a quien le suceda en el cargo. Entonces, ahí queda un poco cerrado el tema de las actas, y quien las respalda, quien las resguarda, y a quien se la pasa posteriormente. Eso, presidente, son dos artículos que van asociados, pero eso lo presenté juntos. ¿No hay multa en caso de que se lleve la pelota para la casa? Bien, diputado Rutea, si quiere, precisa su observación, porque efectivamente es el problema, si esto genera una gran inestabilidad, si no tenemos una forma sólida de resguardo de la historia. Algunos casos que he conocido por denuncia es que se llevan los libros para la casa, y no nos devuelven. Entonces, debería quedar alguna sanción, al igual como en el artículo que vimos anteriormente, para quienes no hagan entrega oportuna y completa de la documentación. A lo mejor podríamos agregarlo a continuación de ello. Dejé de compartir precisamente para copiar ese inciso, que está en el 15, y llevarlo al 17 también, porque me da la sensación de que... A ver, pero terminemos, Gonzalo, que hay otras observaciones, y después tratamos de recoger el conjunto. Senador García Huidobro, por favor. Yo comparto con usted, Presidente, la preocupación. ¿Será posible que el libro de acta quede en algunas páginas web para que, en el fondo, el día de mañana no se pierda y haya un respaldo? Porque creo que con la tecnología que hoy día tenemos, debiéramos modernizar absolutamente esto y no seguir con los libros de acta tradicional. Es decir, se puede seguir, pero tengamos algún respaldo en que esté en un lugar de que esté a disposición de todos los co-propietarios. Mira, me voy a dar la palabra. Yo creo que este es un tema bien central, porque una parte de las decisiones de la co-propiedad son patrimoniales. Entonces, esta es una suerte de sociedad anónima, ¿no es cierto? El conjunto de los co-propietarios tienen bienes en común, y bienes en común que determinan los bienes individuales, porque son parte de la estructura, del piso, de todo. Y se toman decisiones, a veces que pasa mucho tiempo, y la memoria se va perdiendo, ya sea por lo que dice el diputado Rutia, que alguien se lleva para su casa en libre y no lo entrega oportunamente, ya sea porque se pierde o cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros lo comparamos con la superintendencia de valores, que recibe la información de lo que está ocurriendo en la empresa, y hay una estabilidad, y la verdad que si se tragrede, eso tiene sanciones altísimas, en fin. Acá, esto es bastante relajado. Si pensamos en los condominios de vivienda social, esta norma no tiene ningún efecto, ningún efecto porque sabemos cuál es la experiencia con los libres. Si pensamos en otro tipo de condominios, a mí me tocó un conflicto ahí en la calle Seminario de unos condominios, en que todas las decisiones se habían perdido. Entonces, había distintas versiones sobre las decisiones. Y no hubo cómo establecer lo que era verdad, o sea, lo que era realmente la decisión. En el pasado lo que hicimos, al menos de respecto a la nominación del comité, que estos quedaran en la Secretaría Municipal. Aquí no se aceptó crear una suerte de superintendencia de copropiedades. Bueno, si no es así, por lo menos, que se dejen en alguna repartición, que puede ser, yo, por la vía telemática, tal como dice, digital, tal como dice Alejandro, pero que haya un procedimiento para que esto quede registrado en la Secretaría Municipal. Si es que el gobierno quiere que sea, en la instancia que se va a crear a nivel regional, creo que eso es mucho más lejano, pero podría ser también otra alternativa. Pero si esto no queda formalizado en algún lugar del Estado, tiene alto riesgo, en definitiva, de enredarse y perderse, y transgredirse los acuerdos que se tomen. Las decisiones patrimoniales son bastante más frecuentes de lo que se piensa en las copropiedades. Y hay decisiones no patrimoniales, sobre todo autorizaciones para uso y goce, y otras cosas que también son importantes. Bien, esa sería mi observación, don Gonzalo, que fue la razón por la cual insistimos que este punto lo trajéramos a colación a la mixta. Sí, presidente, ¿puedo tomar la palabra? Adelante. Gracias, presidente, y por su intermedio le comento algo al senador García Buedoro. El tema del respaldo digital, bueno, se agregó en un segundo trámite, ya el libro de actas foliado digital, precisamente pensando en que se suba, por ejemplo, a una nube que tenga la comunidad, uno de estos sistemas de respaldo de archivos, como una alternativa de los condominios. La verdad, establecer obligatorio para todos los condominios que tengan ese sistema podía ser algo complejo, porque algunos condominios podrían no tener esa capacidad, hay que pagar esos servicios, etcétera. Entonces, el libro de actas, en papel, al menos tenía que mantenerse como un respaldo mínimo, y que podía tener su correlato en un acceso digital a esas actas. Que todas las actas de todos los condominios tengan que remitirse a algún órgano público, efectivamente no está contemplado actualmente así en la ley. Implica también una carga de trabajo, también a quien tenga que hacerse cargo de esa función. Sin perjuicio de que una de las cosas que tiene el proyecto de ley es incorporar cierto rol más reforzado al Ministerio de Vivienda y Organismo relacionado con la copropiedad, a diferencia de la ley vigente que tiene un rol más bien acotado. En paralelo a eso, acá en el Ministerio se creó también una Secretaría Ejecutiva de Condominios pensando en la aplicación de la ley y que existe un órgano específico a quien dirigirse respecto de algún conflicto con la aplicación de la ley. Pero bueno, las propuestas que busca el consenso entre los aprobados en el Senado y la Cámara de Diputados son las que están expuestas acá. Lo que agregué ahora fue en la página, en la lámina siguiente, lo que estaba señalando el diputado Urrutia de la misma infracción. Si es que no se hace esta entrega de los libros, la infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de una de tres unidades tributarias mensuales la que se duplicará en caso de reincidencia. Lo agregué ahora rápido por si estuvieran de acuerdo en incluirla. Pero no sé si alguien tendrá algo más que agregar. Eso presente. ¿Nicolás? ¿Presente? ¿Nicolás? Sí, y también, muchas gracias, presidente. Y también recordar que muchas de las materias quedaron precisadas de mejor forma respecto al Códromo de Constitución y también para la aprobación. Y muchas de esas, sobre todo las del tercer grupo, que son de mayoría reforzada, tienen que reconocer esa escritura pública. Finalmente, esa escritura queda en el archivo judicial. Por lo tanto, cualquier... O sea, igual queda recuerdada para la Constitución. No, o sea, y sobre todo las que son decisiones patrimoniales. El día de mañana cualquier persona puede dirigirse al archivo judicial. Estoy pasando 10, 15 años y tener copia también de esa escritura. Bien, gracias. Mire, yo someto a consideración de la comisión si resolvemos con este texto o pedimos un avance en materia de que esto quede en alguna parte registrado para tener validez. En el derecho privado podría ser una notaría. A mí no me gusta que sea antenotario todo, todas las actas, y que hay una cierta secuencia registrada en alguna parte, pero las patrimoniales también tienen que quedar en el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? Tienen que quedarse, remitirse al conservador. El problema es que esto es un desorden. Entonces lo lógico sería que, está bien, se remitiera a los organismos que sea, pero hay una secuencia. Yo no sé si alguna sociedad anónima no tiene una secuencia muy formal, muy controlada legalmente, sometida a distintos tipos de controles. Y claro, esta es una sociedad anónima de otras características, que es tener bienes en común. Y hay que administrar esos bienes en común. Yo la verdad que encuentro que dejar en los términos que está es no hacerse responsable de la historia real de las copropiedades. Y yo pediría que lo pensáramos al menos más. Someto esto a consideración. Si no hubiera acuerdo en esto, yo lo que propongo es que no lo votemos ahora, que lo discutamos y veamos a quién se le remite. Yo creo que lo que dice el senador García Huidoro es correcto. No puede ser digitalmente. Y el que no lo hace digital, tener otro medio para hacerlo, pero que haya un sistema legal que sirva para los juicios, que sirva para distintos tipos como referentes. Eso es lo que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando hoy día tenemos el 30% de la población viviendo en copropiedades, pero vamos caminando hacia el 50 y 60 muy rápidamente. Entonces, hacernos leso en esto es no asumir una piedra angular del sistema. Bueno, señor presidente. Senador Soria, la palabra y después el diputado Urrutia. Buenos días, senador Soria. No, yo creo, lo único que, digamos, no cuadra para mí, y te lo digo a ti, presidente, siempre muy abierto a la parte que en la ciudad es que sea el gobierno. O sea, hay que tener claro que los gobiernos locales son los municipios. Y si algo debe quedar en los archivos es en esa ciudad que podrá cambiar alcaldes, pero el que viene es de ahí. Aquí cambia el gobierno y se acabó toda la historia, se acabó el sistema y las normas y todo. No, yo sugiero a lo que tú planteaste, pero tú lo planteaste que podría ser para acá o para allá. No, yo soy taxativo. Yo creo que la facultad de la municipalidad y aún más, y me gustaría la piedra oficialmente como en el mundo, porque yo creo lo que a mí me ha tocado viajar en esta altura de mi vida, siempre he visto que los gobiernos locales son los más respetados en todos los países. Eso era lo que quería poner como proposición que se tome como norma que allá va a estar el archivo. Cambia la directiva, cambia todo. La ciudad no va a cambiar. El alcalde cambiará, pero el concepto de su ciudad no va a cambiar. Ok, gracias. Gracias, senador. Diputado Urrutia, le ofrezco la palabra. Presidente, para expresar que estoy absolutamente de acuerdo con usted, creo que esta es una de las piedras angulares del proyecto y hacernos los rezos en esta oportunidad que estamos modificando después de tanto tiempo de discutir esta ley, no dejar definido con mayor claridad este artículo, me parece que no sería lo adecuado. Yo comparto que nos demos al menos una semana y traer una proposición para la próxima sesión para establecer si, como lo propone el diputado, el senador Soria, que le adelanto que no estoy de acuerdo con su versión, yo prefiero que esto sea un evento efectuado ante notario, en el conservador de bienes raíces, no sé, hay otras instancias que son mucho más objetivas que podrían perfeccionar esta materia, así que démoslo una semana y traemos una proposición en la próxima sesión. Bien, yo quiero agregar una cosa, hoy día la ley, si no recuerdo mal, obliga al comité de administración electo a esa elección a ser remitida a la Secretaría Municipal, es así, ¿no? O sea, para entrar en plena vigencia el comité de administración tiene que estar registrado en la Secretaría Municipal, ¿es así, don Nicolás? La Secretaría Municipal, presidente, hemos entendido que solamente para los condominios de viviendas sociales que se constituyen, no es para todos los condominios propios. Ese otro problema adicional en todo tipo con dominio hay conflicto, entonces está bien, por lo menos la directiva, pero acá estamos diciendo las decisiones, ¿dónde van quedando registradas? Que puede ser, dice el senador García Budoro, puede ser digitalmente y el que no lo tiene, y esto en una página digital que hay que ver quién la administra, que puede administrar un ente privado como la notaría, que es un problema porque habría que pagarle no sé cuánto, que sea en la Secretaría Municipal o esta Secretaría que es media extraña que se está creando en el Ministerio que no va a tener más facultades que ayudar, apoyar, pero en ningún caso facultades de acompañar los procesos, bueno, tiene que ser en algún nivel esto, pero no puede quedar en el aire. Los demás senadores y diputados estaríamos de acuerdo en darnos un tiempo para trabajar esto un poco más y buscar solución, senador García Budoro. Yo creo que de todas maneras y además en el caso, depende del condominio, el caso de una infracción de una a tres UTM en el fondo y se pierde todo, la verdad que a lo mejor es conveniente para algunos intereses. Así que yo creo que hay que darle una vuelta con pacto con usted presidente, con el diputado Urrutia, de que hay dos temas. Uno es la privacidad que tienen los dueños justamente del condominio respecto de los puntos que ellos han acordado que no tienen que ser públicos porque es de interés de ellos. Entonces en esto yo creo que hay que evaluar muy bien lo que puede ser público en lo que es de interés de los propietarios de ese condominio. Por lo tanto, pero de que tiene que quedar, el tema está la desconfianza respecto de que esto se pierda de lo que ha ocurrido históricamente en todos los condominios sociales que conocemos. Por lo tanto, yo creo que hoy día de alguna manera esto tiene que quedar respaldado en alguna parte para que los usuarios puedan ver efectivamente y obviamente que lo mantenga el presidente o el secretario o lo tengan dos personas una copia no sé pero creo que hay que darle una vuelta a estos presidentes. Bien. Yo solo agregaría que la pelea de esta comisión en el Senado desde que llegó el proyecto desde que partió el proyecto es que hubiera en el gobierno pasado porque esto partió en el gobierno anterior que hubiera una suerte de superintendencia singular una instancia que tuviera responsabilidad en que los condominios funcionaran bien en Chile. Ligado a los municipios ligado a todas las instancias pero eso no fue aceptado ni en el gobierno anterior ni en el actual. Esto es una mirada bastante de corto plazo porque si miramos a largo plazo si digamos pensamos que el 60% 70% de los chilenos van a vivir en condominios en copropiedades el problema es de otro orden y hay que tratar de buscar mejores soluciones. Bien. Estaríamos de acuerdo señor secretario estaríamos de acuerdo en dejar pendiente esto porque hay diputados y senadores que lo han solicitado de buscar una solución real a esto y bueno perfecto presidente entonces yo no sé si Gonzalo y Nicolás están suficientemente claros de que aquí lo que necesitamos es un ente más vigoroso de seguimiento del proceso de acompañamiento del proceso de esta organización muy muy compleja o sea hay otro hay otro conjunto de organizaciones complejas en la sociedad que tienen cierto sistema aquí se deja lo que ocurra esto es esencialmente autonomía a la voluntad de los compropietarios ellos decían pero lo que ellos decían tiene que tener cierta estabilidad ese es todo el tema lo tenemos claro presidente el punto y tomamos nota de todas las observaciones me quedo también con lo que señaló el senador García Huedoro respecto a que hay muchas de estas decisiones que son del ámbito privado de cada condominio y que la publicidad de esas decisiones es algo que habría que analizar hasta dónde son materias que debieran quedar todas porque son una infinidad de decisiones si uno toma todos los condominios existentes y todas las decisiones que se adoptan en cada una de las asambleas por lo tanto quizás hay que hacer distinciones ahí respecto de de cómo recordar esto si al final estamos todos de acuerdo en que las decisiones que adopta la asamblea tienen que quedar de manera permanente establecida de fácil acceso por los copropietarios y que no se pierdan ni queden dudas respecto de de lo que se escribió un día que se borra después con el juego dos meses después eso de todas maneras hay que buscarle una solución así que nos tomamos esa tarea y lo vemos con sus asesores y yo le sugeriría que revisara qué organización de la sociedad que maneja patrimonio no tiene un sistema mucho más riguroso porque están los sindicatos están las asociaciones gremiales en uno está la dirección del trabajo en otro está el ministerio de justicia en fin hay y en este caso se deja igual como si fuera una junta de vecinos y esto no es una junta de vecinos la junta de vecinos no maneja patrimonio la junta de vecinos toma forma de decisión respecto a cómo convivir y cómo relacionarse con el estado pero no es un patrimonio de sus integrantes entonces aquí yo creo que se requiere una solución a la altura del problema y consistente con lo que tenemos en el resto de la sociedad bien dejamos esto pendiente entonces no sé los otros ¿por qué no borro la pantalla? un poquito perdón no es que quiero ver lo que piensan los demás ¿estaríamos de acuerdo todos? el senador Vinter anda en Perú pero ¿está de acuerdo senador? el diputado senador no todavía el diputado Vinter ¿está de acuerdo? ¿sí? estoy de acuerdo presidente muy bien sigamos sigamos entonces don Gonzalo siguiendo en esta idea de documentos del condominio estaba el tema de la contabilidad ¿ya? hay varios artículos que hacen remisiones de rendir cuenta documentada por el administrador en las sesiones ordinarias eso que hoy ha zanjado en ambos trámites por ejemplo que tiene que dar cuenta de los ingresos los egresos el saldo de caja etcétera pero usted presidente cuando se revisó esto en tercer trámite mencionó que era necesario tener ciertas reglas mínimas de contabilidad ¿ya? hay que rendir cuenta pero que más o menos toda esa rendición de cuenta cumpla con ciertos mínimos comunes para todos ¿ya? entonces en ese sentido en el artículo 20 que habla de las funciones del administrador ya está establecido dice recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas emitir certificados en los relativos al estado de deudas de las unidades y ahí dice llevar la contabilidad del condominio entonces ahí la propuesta de la comisión mixta es que diga llevar la contabilidad del condominio conforme a las reglas que establezca el reglamento de la ley e informar al comité de las gestiones realizadas para el cobro de dicha obligación porque poner las reglas de contabilidad dentro de la ley iba a ser algo un poco engorroso y es algo muy reglamentario la verdad es propio del reglamento de la ley pero que por lo menos todos conozcan que la red y eso implica que los administradores en su capacitación van a tener que estar capacitados para llevar estas reglas de contabilidad y así todos tenemos la tranquilidad que también lleva a la juventud eso presidente diputado Rute está con el audio abierto no está pidiendo instrucciones ahí en la casa está pidiendo instrucciones bien mira yo quiero fundamentar esta solicitud porque la verdad que en general cuando se dice que la contabilidad y no se establecen reglas básicas al final hay una tal variedad de sistemas que nadie lo entiende entonces es clave que haya un incluso el reglamento debería tener una propuesta un modelo de contabilidad sencillo de acuerdo al tamaño más complejidad de acuerdo a la cantidad de recursos que se mueve porque cuando hay empresa y vivienda es más complejo pero por lo menos que esto venga en un reglamento de la ley porque si no queda para yo no sé si hay acuerdo en esto que es un complemento sencillo pero el reglamento tenga obligación mire esto lo hicimos también con la contabilidad de los colegios y la contabilidad de los colegios es un desorden inmenso y tienen distintos modelos entonces se pidió que la superintendencia tuviera un solo modelo para colegios públicos y privados hasta el día de hoy eso no se hace y la verdad que al final la superintendencia el organismo de control tiene una gran dificultad para poder saber qué es lo que ocurre realmente porque no hay suficiente transparencia entonces yo le pediría ojalá que esta ley cuando salga la ley junto con el reglamento ojalá cosa que sé que es bien difícil para el gobierno bueno vamos ¿habría acuerdo en esto? votación don Jorge si quiere tomar la votación bien presidente vamos entonces a votar la propuesta del del ejecutivo a la mesa técnica así es que que incorpore el reglamento que obligación del reglamento de tener un modelo establece un estándar mínimo señor García Huidouro a favor senador Sorsoria a favor diputada Luc a favor diputado serurrutia a favor diputado ser vinter diputado vinter Gonzalo vinter por favor en Chile lo esperamos a favor sí a favor dijo Gonzalo sí yo también a favor Carlos a favor a favor perfecto entonces aprobada la proposición del ejecutivo y de la mesa técnica cuando usted dice aprobada la proposición del ejecutivo que quede claro cómo surgió la observación y el debate ojalá porque estas cuestiones tienen que ver con la historia posterior de esta ley absolutamente buscarlo absolutamente bien perdón presidente efectivamente además esto se relaciona estrechamente con lo que decía Gonzalo que son materias que no fueron objeto de divergencia pero a partir de lo que se pidió y se consignó oportunamente en el segundo trámite se generó esta posibilidad de ir complementando estas materias así que está contemplado en la historia la ley anterior y en la de ahora no hay ningún problema presidente retomo hay un último tema con los documentos del condominio que es el de los seguros no sé si está compartiendo ahí sí lo puse pendiente ahí pero quisiera hacer presente lo siguiente nosotros ya tenemos una redacción alternativa a lo aprobado en segundo trámite y la conversamos con la comisión del mercado financiero tuvimos reunión ayer en la tarde con profesionales de la división o sea de la comisión y de diferentes divisiones dentro de la comisión y les pareció pertinente de la propuesta pero nos hicieron observaciones de no aquí tienes que cambiar ciertas palabras esto tienes que redactarlo de otra manera entonces no alcanzamos a esto fue una reunión que tuvimos a ver ¿por qué no nos informa más en el contenido don Gonzalo para que todos estemos enterados? esto tiene que ver con los seguros ¿no es así? sí tiene que ver con los seguros a ver lo que pasa es que mira le puedo mostrar voy a cambiar de presentación lo que quedó va a probar en primer trámite y en segundo trámite voy a abrir otra presentación para mostrar voy a dejar de compartir para poder buscar la bien porque lo que se aprobó en primer trámite era muy parecido a lo que dice la actual ley que es que cada unidad tiene que tener un seguro contra incendio y que garantice la unidad y los bienes comunes lo que pasa con eso es que hay ciertos que en el fondo no quedan suficientemente recuerdados los bienes comunes porque quedan como una suma de varios seguros chicos entonces ¿qué pasa? que en el segundo trámite se habló de un seguro colectivo completo aquí voy a compartir la ah bueno eso eso ahí Luis compartió el comparado entonces ahí está lo que dice la ley vigente en primer trámite todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que corresponda y cada copropietario debe contratarlo y si no lo contrata lo contrata el administrador por cuenta y riesgo de él es prácticamente lo mismo que está en la ley vigente ¿qué pasa? que en segundo trámite se establece que el condominio tendría que contratar un único seguro que recuerde todas las unidades y todos los bienes de dominio común ¿qué pasa con esa propuesta? que es buena en el sentido de que protege todo el condominio pero que generaba dificultades con y lo hicieron las asociaciones de aseguradoras con los seguros que tienen que contratar cada deudor hipotecario por los créditos hipotecarios porque iba a implicar que tuvieran dos seguros ¿ya? porque estaban obligados a contratar el otro y iban a tener este otro y el endozo de póliza no iba a ser algo que funcionara adecuadamente porque eran garantizaban siniestros distintos y eran pólizas distintas y la comisión del mercado financiero también nos dijo que esa era una propuesta que iba a generar serios conflictos de aplicación práctica la propuesta que estamos trabajando es mantener la idea de que los bienes de dominio común tienen que estar siempre asegurados ¿cómo se garantizan o cómo se asegura contra el riesgo de incendio los bienes de dominio común? con una póliza que contrata el condominio pero solo respecto a los bienes de dominio común y respecto de las unidades se mantiene la regla aprobada en primer trámite de que cada unidad tiene que estar asegurada contra el riesgo de incendio eso lo puede asegurar mediante la póliza con el banco porque es deudor hipotecario mediante una póliza que contrató directamente ese copropietario en una compañía de seguro y en defecto de esas dos opciones el administrador del condominio tendría que contratar con cargo a cuenta y cargo del copropietario que no tiene seguro un seguro para las unidades que no estén aseguradas para lo cual puede tener un seguro colectivo ya contratado con una empresa aseguradora en la cual se sumen aquellas unidades que no han contratado aseguro y que se sumen por ejemplo también las unidades que tenían un crédito hipotecario porque ya terminan de pagarlo y dejan de pagar ese seguro y se quieren sumar a este seguro que tiene contratado el condominio eso como nueva regla para los nuevos condominios y después incorporar en un transitorio que los edificios existentes tendrían el plazo de un año para adaptarse a esta nueva lógica por lo tanto tendrían que revisar en qué situación están si hay unidades que no tienen seguro contra incendio bueno decirles tienen que contratar un seguro y si no lo contratan el administrador contratarlo por cuenta y cargo de ello y después se lo cobran los gastos comunes y contratar un seguro que reguarde efectivamente los bienes de dominio común pensando en qué pensando en que si hay un incendio en una unidad y eso afecta por ejemplo al ascensor el seguro de esa unidad garantiza la unidad y el porcentaje que le corresponde a esa unidad de los bienes comunes por lo tanto ese porcentaje que le corresponde a los bienes comunes no alcanza para financiar el arreglo del ascensor entonces atendido ese diagnóstico que existe una póliza contratada por el condominio que si se ve afectado al ascensor por un incendio bueno va a la administración y cobra la póliza etcétera y hace lo que corresponde con un seguro eso en términos generales presidente pero no no le traemos el texto específico porque tenemos que terminar de ajustarlo pero es bueno que lo conversemos a ver si les parece pertinente esa lógica que busca un término medio entre lo aprobado en primer trámite que era muy centrado solo en seguros por unidad y lo aprobado en segundo trámite que era un seguro colectivo que incluía todo pero que al incluirlo todo generaba un doble aseguramiento y una doble carga para aquellos propietarios que pagaban por un lado un seguro con el banco y por otro lado un seguro en el condomín eso presente antes de dar la palabra quiero agregar un poquito la complejidad que esto tiene a lo mejor Alejandro se acuerda que cuando aprobamos la ley 19.537 el 97 también se planteó este tema lo discutimos harto y quedó más o menos en el mismo nivel de ahora y nunca lo resolvimos y la verdad que también se apeló a la aseguradora y a la superintendencia en la época y no se lo resolvió entonces también es un tema que no es solo de reacción legal sino que realmente que haya un producto seguro que se corresponda con el problema y quiero y a mí me gustaría también consultar si conversaron también sobre el tema de sismo porque aquí incendio y sismo son parientes muy cercanos los dos entonces separarlo yo no sé cuál sería el sentido quiero decirle que en el terremoto del 2010 lo que ocurrió fue que en algunos casos se caía la caja escala se caía hasta el ascensor entonces las empresas seguro dijeron ¿por qué nosotros vamos a tener que hacernos cargo de todo el edificio cuando fueron solo dos departamentos los que contrataron los que tenían seguro y los demás no tenían entonces se generó debate algunos duraron 10 años los juicios de esto o sea mucho tiempo al final se terminó negociando una cosa intermedia pero lo serio sería que se asumiera una necesidad que son un bien copropiedad o sea que es lo colectivo los bienes comunes ustedes ven que el piso de un departamento es bien común los muros exteriores son bien comun el techo es bien común o sea incluso las como se llama toda la red de agua potable y la red de alcantarillado es bien común entonces está muy mezclado lo individual que es el uso que las divisiones internas con esto otro entonces lo que nunca han querido las compañías de seguro es tener un producto especial y además un producto estandarizado como se tiene en el caso de los autos porque los autos hay un producto le cobran a todos poquito porque es masivo es universal entonces ellos ganan alta plata con el seguro automotriz pero acá no hemos logrado esto entonces por eso yo quiero repetir porque ellos están tratando de buscar una solución yo hablé con el el presidente de la comisión de mercado financiero con el señor corté y ellos están conscientes que aquí hay un problema que resolver están conscientes que esto no está resuelto en las normas a lo mejor pero podríamos volver a pedirlo lo pedimos hace años en la biblioteca que nos diga cómo se está resolviendo en otros lados esto un país símico como el nuestro es un tema tan importante como los incendios bien ofrezco la palabra Alejandro García Bedoro quería opinar yo comparto contigo Carlos eso hace un tema esta es una ley que existe y que no opera y esa es la realidad yo creo que hay que hablar también de los bienes comunes por ejemplo cuando se habla en general como de estar tomando seguro para los bienes comunes claro hay bienes comunes que son esenciales pero un jardín cómo le va a estar tomando seguro incendio porque es imposible tengamos yo creo que hay que clarificar muy bien eso porque si no se puede inclusive aprovechar las compañías seguras para quien que no va a asegurar el jardín voy poniendo un ejemplo así o los estacionamientos claro los autos pero el estacionamiento se puede equipar en el auto pero no se va a quemar en el pavimento donde están o la tierra donde están ese bien común yo creo que hay que especificar mucho más y darle una salida real porque en esto yo me preocupo fundamentalmente me preocupo de todo lo que son los condominios sociales y el condominio social yo no sé si va a tener los recursos las personas para esto y en esto yo creo que tenemos que pensar en algún tipo de subsidio porque si no esto va a ser de esta muerta eso no va a decir usted perdone le doy la palabra al diputado Rutia pero acuérdense que el Servio termina pagando en los incendios de viviendas sociales lo paga el Servio el seguro es real aunque no es formal pero se aplica en general diputado Rutia este tema presidente lo discutimos en el segundo trámite en la cámara de diputados y a nosotros nos pareció que no podía ser un tema que se solucionara solo con los seguros que se toman en el banco cuando uno toma el crédito hipotecario porque aquí hay tres grandes tipos de seguro el de gravamen que es el comprador no es cierto del bien y que se fallece va a estar cubierto el 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 resto que queda por pagar de ese departamento que eso no tiene nada que ver aquí son dos son otros dos riesgos los que queremos cubrir que nos parece que son de la comunidad completa que es el riesgo de incendio y el de sismo sabemos que el de sismo es muy caro es carísimo pero al menos el incendio porque las unidades habitacionales si bien es cierto la mayoría de los incendios parte al interior de una unidad habitacional no eligen qué parte van a quemar o sea puede tomar un bien común puede tomar la propiedad del lado en fin o puede incluir un ascensor en fin y lo mismo pasa con los sismos entonces sabemos que hay bienes comunes como usted bien lo ha dicho que no solamente lo que está en el interior del departamento o de la unidad habitacional no es solamente el bien común porque adentro de un departamento en un edificio están todas las estructuras las losas los pilares las vigas son parte del bien común porque si no existiera esa estructura no existe el departamento es parte para sostener el piso al bajo sostener el de arriba y así sucesivamente y lo mismo pasa con las instalaciones todas las instalaciones de agua de alcantarillado de calefacción todas son un bien común no podemos considerar solamente lo que está adentro del departamento si falla la losa la calefacción en la losa y se rompe por ejemplo eso en un departamento va a afectar a todo el sistema al de arriba al de abajo en fin entonces yo creo que hay que tratar de caminar a un seguro colectivo del bien completo que es el edificio que tiene unidades que son individuales pero que tiene muchos bienes que son comunes y hay que definirlos en la ley tiene que dar qué es lo que consideramos como bien común que no puede quedar discrecionalmente establecido por ejemplo qué pasa si falla un pilar al interior de una unidad que se encuentra al interior de una vida habitacional o una vida y que es la que le da sustento al resto del edificio hacia arriba eso no es un bien cubierto por un seguro de sismo solamente de la unidad es del edificio completo entonces eso es lo que no hemos podido llegar a acuerdo y hacia allá yo creo que hay que tratar de apuntar con este seguro colectivo en que nosotros podamos definir en la ley cuáles son los bienes comunes cuáles no lo son y creemos además otro yo personalmente creo sin conocer mayormente la estructura de las compañías de seguro que aquí deben haber economías de escala tienen que haber si hay un producto uno tienen que haber economías de escala si yo aseguro todo un edificio eso debe ser muchísimo más barato que la sumatoria de todos los seguros incendios de cada una de las unidades habitacionales obviamente porque cuando se incende un edificio la posibilidad ocurrencia de un edificio completo estadísticamente es bajísima lo que sí ocurre es que se quema una o dos unidades habitacionales se puede quemar cada diez años y eso las compañías lo saben entonces yo creo que tenemos que caminar para perfeccionar porque yo creo que además se podría lograr una baja de costos de los seguros en los edificios si logramos meter todos los bienes comunes y las unidades habitacionales salvo el seguro de gravamen porque eso es particular y me parece muy bien que se haya incorporado en esta mesa técnica en aquellos casos en que el crédito hipotecario es cancelado y el seguro de incendio termina de operar lo pueda contratar directamente el administrador del edificio y cobrarlo los gastos comunes si el dueño no quiere porque si no dejamos una unidad pero yo por eso mismo para evitar eso si tomamos un seguro colectivo en que todo el edificio esté cubierto contra el daño de incendio al menos y de sismo como un seguro como dijo el presidente de la comisión similar al swap de los accidentes en vehículos motorizados yo creo que podemos obtener economías de escala por lo tanto baja de costos en los seguros y tener la unidad completa el edificio completo asegurado muchas gracias le ofrezco la palabra al senador Alejandro Navarro usted había pedido la palabra Karin no no Alejandro está poco peinado está poco peinado el senador pero adelante Alejandro también Nicolás Galve don Carlos después también está poco peinado ya Alejandro no quiere hablar Alejandro está desconectado no aló sí no 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 eh realizando un documento presidente ah me que me sorprende bueno eh don Nicolás quería hablar gracias presidente eh un poco en línea de lo que señalaba el diputado Urrutia eh la la propuesta que eventualmente se está trabajando es que exista obligatoriedad de todas las comunidades que tengan el destino habitacional eh de que sea obligatorio la contratación de al menos el seguro de incendio eh hay un problema también que es de de economía en el fondo y que también nos compartieron esos datos y que también nos subió también Verónica de la Paz no lo puede o sea la vera también sabe el primer trámite de Senador Montes cuando nos juntamos cuando recién estamos viendo esto vimos los costos de los seguros y efectivamente es le proporcionado el valor del seguro de de sismo eh y ayer la Comisión de Mercado Financiero no ratificó eso en el fondo incluso de cien pesos setenta y cinco pesos son para el seguro de sismo y los otros veinticinco pesos al restante en el fondo para el otro tipo de cobertura entonces dejarlo obligatorio tal vez podría ser demasiado gravoso para las comunidades que por lo tanto también en eso en el fondo nosotros creemos que es pertinente ante también la la regularidad también o la eventualidad que pudiera existen los incendios que creemos que es más pertinente que sea obligatorio por lo menos los incendios y que cada comunidad decía si es necesario también contratar otro seguro para la cobertura de sismo o incluso salida de mar pero sí o sí la propuesta creemos que es pertinente que por lo menos que exista un seguro de incendio respecto a la comunidad completa de los bienes comunes eso presidente bien gracias mire yo quiero o sea esto lo llevamos desde el año 1997 discutiendo y no hemos logrado estamos en el mismo punto del 97 quiero decirle a ustedes entonces yo sugiero que esto lo invitemos al presidente de la comisión de mercado financiero y al presidente de los aseguradores aquí a la comisión mixta y le planteamos el tema y discutimos y le mostramos las distintas situaciones y distintos casos porque en el fondo esta comisión mixta va a tener que usar su poder de comisión mixta por un lado para exigirle al gobierno que haya alguna suerte de supervisión o superintendencia y en este otro caso para exigirle a la empresa aseguradora que realmente asuman esta realidad y no entiendan que son puros negocios particulares el seguro de crédito hipotecario ustedes entienden de que el seguro de crédito es sobre el saldo deudado por lo tanto cuando usted avanza en el crédito eso es sobre es sobre el saldo nomás aquí estamos hablando del edificio la estructura la esquema etcétera y lo lógico es que hubiera al menos un piso un seguro base para estandarizado del tipo de lo que decía el diputado Rutia o sea como el de los acciones y si alguien quiere agregarle nuevas cosas al seguro bueno es otro seguro pero nosotros asegurar un piso que fuera obligatorio y que en algunos casos como ha dicho el senador García Huidobro pudiera por lo menos los cinco primeros años hasta que se consolida la comunidad el estado subsidiarlo una cosa en el caso de la vivienda social que haya un criterio de esa naturaleza o sea y esto ojalá que lo resolvamos en esta ley para que no sea letra muerta sino que realmente algo que opere yo reiteraría que tratar de integrar seguros de incendio con seguros sísmicos para efectos del costo colectivo es seguro el edificio y es un producto nuevo para las empresas seguros que les gusta jugar con la división de los seguros porque eso lo reporta más quiero contarles a ustedes a mí me tocaba en el presupuesto de este congreso cuando era diputado ver el presupuesto del ministerio de la vivienda estaba todo lo que era ingresos por seguros y entraba una cantidad y después de costos de los gastos que tenía por seguro el ministerio de la vivienda que casi nadie le pagaba los dividendos muy poca gente y la rentabilidad era altísima o sea realmente lo que ganaba el ministerio de vivienda nunca había hecho un negocio tan bueno como los seguros o sea no hay que tener tanta compasión con las empresas aseguradoras porque la verdad que ellos cuando son este tipo de productos estandarizables masificables la verdad es que ellos deberían tener la disposición a aportar algo mayor quería decir algo o sea esto queda pendiente pero don Nicolás a ver Osvaldo Rutia Senador Rutia después Nicolás Galvez presidente yo sugiero que tratemos de redactar antes que vengan los las personas de la de la superintendencia redactar un artículo en los términos que nosotros estamos pensando y someterlo a su opinión pero pero no escucharlo solamente sino yo creo que aquí tenemos que caminar hacia como usted dijo un seguro colectivo y como lo decidimos en la comisión de vivienda de la cámara de diputados y que lo discutimos ampliamente entonces yo creo que que es posible y hay espacio para hacerlo y que nos digan por qué no pero que no nos vengan a proponer yo creo que es distinto el escenario presidente está esa redacción se la enviamos esta tarde saliendo de la sesión en la tarde le mandamos una propuesta alternativa de recoger el conjunto de las preocupaciones porque hay una cierta diferencia entre lo que usted ha manifestado más bien Nicolás aquí en general los parlamentarios entendemos que tiene que ser asegurarse a la comunidad donde vive no preocuparnos tanto el negocio o la aseguradora ellos tendrán que ir haciendo contrapropuestas y el problema de la gente donde vive es que se le puede quemar o se le puede caer la caja de escala o sea tenemos que ver el conjunto entonces se requiere un producto colectivo que cubra todo eso y que las tarifas de cada uno de las tarifas colectivas den cuenta de eso habría que incluso si ustedes pueden hacer un cálculo en el ministerio de la vivienda hay unas personas que lo manejan cuántos edificios hay en Chile y ver cuál sería la rentabilidad si esto fuera obligatorio cuál sería el costo y la rentabilidad porque eso es lo que nos permite también tener argumentos en el ministerio hay una persona a cargo de esto ¿no? ¿Monsalvo? o sea hay hay un centro de estudios que tiene información sobre lo que pasa es que hay una señorita señora Monsalves que hizo el estudio de todos los copropiedades que hay en Chile y yo creo que sería bueno que nos dijera más o menos cuánto hay de qué cantidad de unidades cada uno para tener una capacidad de discutir incluso económicamente con la empresa aseguradora para que no nos cuenten cuentos yo creo que hay un elemento adicional a esta cazuela que es el tema de la norma sísmica ha ido cambiando entonces un edificio antiguo por ejemplo construido antes del año dos mil diez obviamente que probablemente el seguro va a ser un poco más alto pero los edificios construidos con la nueva norma sísmica con el terremoto del dos mil diez son mucho más seguros y probablemente debería ser de haber una diferencia de precios que tienda a la baja allí hoy día nosotros Chile tiene las normas sísmica más estrictas entonces yo creo que es también un elemento que hay que incorporar y quiero decirle de que hacia atrás el dos mil sin perdón el noventa y cinco también hubo un cambio en la norma había bajado mucho la norma se repuso normas mayores y todos los anteriores noventa y cinco conozco casos increíbles bueno habría acuerdo en esto quiere agregar algo Nicolás don Gonzalo no nada presente entonces acordamos de que se hace una redacción teniendo esa redacción nos avisa nosotros nos mandan la redacción pero trataríamos de que a la próxima sesión de esta comisión estuviera presente el presidente de los aseguradores y a su vez el presidente de la comisión del mercado financiero con su asesor correspondiente don Joaquín Cortés estaríamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo bien esto todo nos hace perder tiempo para avanzar en la ley pero por otro lado tenemos que tener resultados que vayan a operar porque qué sacamos con legislar si no tenemos no nos hacemos cargo los problemas lo mismo el otro problema de la superintendencia Gonzalo yo sé que le han dicho ochenta veces en el ministerio que no pero bueno que el ministerio entienda de que aquí hay un vacío hay un problema más general quién se hace cargo en el estado de apoyar el proceso de vivir en comunidades en copropiedades bien sigamos adelante entonces esto queda pendiente don Jorge presidente si mira relativo no directamente a lo mismo pero también la comisión lo ha tratado todo todo el sistema de elevación de aguas en los bloques de departamento particularmente sociales hace rato que está colapsado y está causando gravísimos problemas porque no hay la organización suficiente para reparar esas bombas que tienen un costo caso alto alto coronel de cerca de dos millones de pesos y entonces los departamentos del quinto piso están sin agua permanentemente entonces hoy día cuando se trata del tema de seguros colectivos o gastos colectivos incendios el tema del agua que además es importante en caso de incendios tiene que tener la bomba funcionando y no está resuelto entonces es un desastre al menos en mi región todos los hidropac han fallado a muy corto plazo y síguense en resolverse y es un tema que tiene que ser abordado desde el punto de vista de qué hacemos con los condominios sociales que son condominios en torno a estos gastos que son colectivos y esenciales como son el tema de las bombas que impulsan el agua a los pisos superiores y sobre eso me gustaría escuchar los millones del ministerio porque lo seguimos construyendo estoy hablando de departamentos construidos hace dos o tres años dos y tres años que ya tienen falla y hoy día las bombas están paralizadas y se requiere no sé si un seguro sobre las mismas que podría ser un sistema de seguro que permita que cuando se se tropean se reparen y funcionen y habría mucha motivación para que no se hicieran a perder y por lo tanto las empresas pudieran cobrar recibir el pago del seguro pero no hacerlo pero tal como está presidente representa un gravísimo problema al igual que un eventual incendio y creo que esta es una oportunidad para menos plantearlo e incluso incorporarlo a este presidente bien ofrezco la palabra sobre lo que plantea el senador Navarro yo comparto plenamente la preocupación de que tenemos un diseño público que no responde a un problema real a mí me ha tocado varios condominios que se echan a perder la bomba al comienzo que usted viera los costos que les cobra entonces ¿qué es lo que hace la comunidad? empieza a postular al 255 activo al mejoramiento de la vivienda para comprar una nueva bomba carísimo porque la bomba que le pusieron inicialmente era de mala calidad y este es un tema de tener Estado yo entiendo que esto tiene que ser privado a los que lo operen pero alguien que por lo menos esté siguiendo estos temas y al no tener ninguna instancia preocupada de la construcción en altura en la sociedad esto va quedando en el aire y ocurre lo que dice Alejandro y la vivienda social por lo menos deberían tener un periodo entiendo que los seguros no entran en fallas estructurales ¿no? perdón las bombas no entran dentro de fallas estructurales son todas funcionales y por eso si es la ley de calidad si es la ley de calidad de la edificación ¿cómo entra? entra como no como estructural no como falla estructural son instalaciones y ese es un problema yo mira yo esto simplemente lo refiero también a la idea de tener un organismo público que por lo menos haga el seguimiento porque a lo menos debería haber alguna capacidad para regular precios y servicios de esto por lo menos porque esto es un descontrol absoluto no yo no quiero estatizar estas cosas porque sé que también tienen un problema pero sí que tiene que haber una mediación pública que asegure una respuesta oportuna y apropiada le ofrezco la palabra al diputado Rute y el senador Soria ¿estaba pidiendo la palabra? yo presidente yo comparto la preocupación son cosas son cosas que suceden pero no tiene nada que ver con el tema seguro esto es un tema de mantención y de calidad de la construcción o sea yo creo que podemos perfectar la ley de calidad de la construcción pero en el tema de seguro los tres grandes seguros que siempre estamos hablando es de gravámenes que es que el que cubre el saldo del monto de deudado ¿no es cierto? en el crédito hipotecario que se ya está cubierto y bien tratado aquí en el tema en la ley pero los que nos preocupan ahora es el de incendio y el de sismo que son los otros dos segundos pero si hay una falla por mala construcción o una o por equipamiento eficiente que no fue bien supervisado por el propio Ministerio de Vivienda con sus inspectores técnicos pusieron una bomba mala calidad eso debería estar cubierto por la ley de calidad de la construcción y en el caso de quienes sean condominios sociales eso también está cubierto por los gastos comunes parte de los gastos de lo que debe financiar los gastos comunes la mantención y reparación porque no solo esto a veces nos acordamos cuando hay que repararlo pero todos estos sistemas necesitan mantenimiento preventivo si no fallecen se mueren porque y esto es un mantenimiento preventivo bastante riguroso lo que pasa es se echan a andar y nunca se les hace mantención pero en materia de ley de copropiedad o los dos que nos van quedando que es donde podemos obtener realmente un avance en materia de copropiedad que son el de incendio y el de sismo y si podemos lograr establecer un estándar un un seguro colectivo que cubra a todos los condominios que existen en el país yo creo que sería un motivo de aplauso de la comunidad porque mucha la gente que está viviendo en copropiedad y se enfrenta a esto y podríamos bajar incluso los costos que es lo que yo creo que se podría hacer con un seguro colectivo gracias presidente yo antes de que hable antes de que hable Alejandro yo quiero decir que al menos yo tomé el punto de Alejandro el punto de Alejandro tiene mucho que ver con el tema de la instancia pública que va a acompañar lo que ocurre con las copropiedades sociales y con todas y la verdad que hay muchos dramas acá y la calidad de vida no es buena en mucha gente porque no se no se en ascensores en también en las bombas etcétera entonces cuando definamos la instancia porque hemos dicho superintendencia hemos dicho división y ahora terminamos con una secretaría de condominios que puede lo más débil que se le puede ocurrir al ministerio secretarías que tienen un peso específico es solamente para acompañar interpretaciones etcétera ese es un tema pendiente en ese sentido senador Urrutia el diputado Urrutia en el sentido de que alguien en el estado tiene que hacer un seguimiento de esto para ayudarlo no para reemplazar al privado sino que para encauzar una respuesta apropiada para esta para esta realidad de acuerdo presidente estoy muy de acuerdo pero creo que ese tema es de otra ley si 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 está bien está bien pero tiene que ver con el tipo de institución que vamos a crear para en ese sentido no la norma específica yo estoy de acuerdo Alejandro presidente muy breve muy breve la verdad es que yo infiero un poco al diputado Urrutia porque en realidad estamos tratando arreglar los problemas si la ley no resuelve problemas entonces la ley no sirve para nada porque cuando he hablado de este tema con los dirigentes de condominios sociales serán pobres pero son dignos y están organizados entonces me dicen ¿de qué me sirve esta ley a mí senador Navarro? yo los invito a que se conecten la de Senado porque el problema que tengo es que hace dos semanas no hay agua porque la bomba está mala y si yo le digo de que esto no está en la ley que estamos regulando el funcionamiento de los condominios y no resolvemos el problema de los condominios sociales particularmente del agua porque yo creo que la securitización de todos los condominios de una región o de una comuna o de una provincia si puede ser un mecanismo que esta entidad pública oriente de tal manera de bajar los costos porque el problema es que si hay que reparar una bomba y hacer pago de servicio de mantención por un edificio un blog no sirve entonces esto igual al tema de los ascensores hubo que esperar que si se cayeran los ascensores muriera gente para que regularan ahora con este tema del agua el tema de las enfermedades gastrointestinales a la orden del día y la dignidad por el piso entonces yo presidente yo le sugeriría que cuando discutamos el tema de la institucionalidad faltante pudiéramos abordar este problema porque para los pobres no es el tema del condominio yo vivo en un condominio para la clase media no regulan los temas de gente que puede resolver sus problemas incluso por sí misma yo espero que esta ley resuelva problemas que tiene la gente que no los puede resolver y que una ley le pueda ayudar el estado le puede por lo tanto no dejarlo anotado sino pendiente presidente porque creo que si no lo hacemos ahora la verdad es que distribuir esta ley aprobada por el por el senado en los de las decenas de condominios que tengo populares sociales en migración no va a servir de mucho porque el tema del agua es el principal y yo diría que debemos abordarlo en algún momento coincido con el diputado que tal vez en este punto no tenga cabida aunque creo que la securitización puede ser una fórmula cuando planteé la securitización para el estadio con la ley de estadio segura de que se incorporara un seguro a la entrada la verdad es que hubo mucha compañía interesada en participar y considerar lo que era posible yo no sé si es posible un catastro presidente de región a región de saber cuántos condominios o edificios de cinco pisos tienen instalados para saber tener una idea de cuál el eventual mercado que pudiera tener un proceso de participación privada y pública en resolver este problema tener por lo menos los datos los edificios que le hablo llevan dos años presidente dos años y medio y ya fallaron y la gente está sin agua no es un tema de los edificios viejos eso es presente bien solamente voy a pedir la palabra al diputado Rutia pero quiero decir que aquí la conversación no es pretender incorporar en esta ley mejoramiento de la calidad los ascensores aquí en esta ley lo que estamos tratando es de que tenga un sistema que permita hacerse cargo de determinados temas no resolverlos en esta ley y yo creo que en ese sentido la ausencia de alguna forma pública que ayude acompañe y yo estoy de acuerdo que el énfasis debe ser en condominio y vivienda social pero la experiencia indica que en otros segmentos sociales también hay una gran dificultad para vivir juntos y es muy complejo y por lo tanto yo creo que hay que pensar mejor a lo mejor hay que pensar en un servicio público de afrentón de apoyo a lo mejor no una superintendencia y no con servicio público de acompañamiento de apoyo a lo mejor algo de esa naturaleza pero que no lo que está diciendo Alejandro es no hacernos los lesos de que hoy día hay una gran cantidad de edificios que no le está llegando el agua al piso sexto y séptimo por la presión por distintas cosas o sea hay un conjunto de problemas de los que vienen en edificios que no se trata de resolverlo en esta ley sino que se trata de ver quién va a recibir eso y ayudar a procesarlo en políticas públicas o en otro tipo de medidas bueno Osvaldo solamente para contestarle al diputado al senado Navarro por decirte en medio presidente créame que yo comparto plenamente su preocupación y la preocupación del senado Navarro pero lo que he dicho que el tema que él está planteando no es materia de esta ley sino de otra ley no es que yo no quiera que quede en esta ley sino que es materia de otra ley y que yo los invito a proponer una solución al problema planteado y que es perfectamente posible discutirlo y debatirlo pero no tratemos de solucionar con una ley que tiene otro objetivo que es regir o establecer normas de convivencia en un condominio y todas las materias que hemos visto con una ley que tiene que ver fundamentalmente con la calidad de la edificación y quién se hace cargo de supervisar aquello así que senador Navarro comparto su preocupación pero no he dicho lo que usted afirmó yo digo que no es materia de esta ley sino que debe ser materia de otra ley del sector viviente que podemos discutirlo cuando usted quiera lo podemos hacer gracias presidente bien hay una sensibilidad común en la comisión ¿no es cierto? de que aquí hay un tema que hay que enfrentar por lo menos en lo que se refiere esta ley quien se hace cargo de acompañar los procesos que viven mucha gente que no sea un problema individual sino que haya una capacidad institucional de procesarlo estamos de acuerdo Gonzalo Gonzalo Alejandro estamos estamos la misma sensibilidad Karen ¿no es cierto? así es presidente pero la secretaría que usted menciona es un acuerdo formal del ministro porque después nos cambian el ministro y los acuerdos se van a la paila en este caso Alejandro ahora hablaremos del próximo gobierno presidente con toda seguridad vale sí bueno a lo mejor tú puedes quedarte encargado con dominio en el próximo gobierno pero la cuestión sería pero mira lo que hay aquí el que hay aquí es un tremendo tremendo problema de desarrollo del estado pero tratemos de por lo menos han cambiado los ministros y el problema ha sido el mismo porque aquí ha estado una restricción por el lado de la dirección de presupuestos que ha dicho no queremos crear otra instancia pero que hay un problema real y no quieren hacerse cargo ministros de todos de distintos colores de distintos signos de distintas preocupaciones los ministros de vivienda en general han querido buscar una solución y han topado en el resto del estado bueno pero sigamos adelante entonces todavía nos queda tiempo ¿les parece que dejamos en estos términos lo del seguro y ya nos lo quiero repetir vamos adelante Jorge presidente ahora tomo la palabra cambiamos de tema ya nos salimos de los documentos los actas y seguros etcétera pasamos a las exigencias urbanas a ciertos condominios nos vamos a meter en un tema también bastante complejo y este es uno de las divergencias más importantes y precisamente porque es uno de los temas nuevos esto no hay nada de esto en la ley vigente tiene que ver con lo que dice ahí continuidad de la trama vial en condominios de gran extensión y la posibilidad de utilizar excepciones a las exigencias que se relacionan con eso que se aprobó en primer trámite que ciertos condominios cuáles los superiores a 20.000 metros cuadrados tenían que garantizar deben garantizar la continuidad del espacio público en la conectividad con la vialidad del sector a través de la incorporación de una trama vial que contemple extensión de vías públicas o proyección de nuevas circulaciones dividiendo el condominio en diferentes sectores y que esos sectores no tengan más de 20.000 metros cuadrados y recordando que la distancia entre intersecciones no exceda los 200 metros lineales después esa era la regla general pero se estableció una posibilidad de excepción de que el don pudiera utilizar que los tramos entre intersecciones no fueran 200 metros lineales cuando existieran razones fundadas técnicas, geográficas patrimoniales que lo justifiquen si la continuidad de la trama vial lo que hay alrededor del condominio son calles cada 150 metros cada 250 metros lo de los 200 iba a terminar generando menos continuidad o una continuidad muy compleja entonces era lógico que bajo ciertas circunstancias se pudieran autorizar la excepción pero que en caso de algunos de los sectores que se generaran podían exceder los 20.000 metros cuadrados y por último un inciso final que las vías que se proyectaran para cumplir con esta exigencia se incorporarían al dominio nacional de su público al momento de su recepción definitiva eso se ha aprobado en primer trámite que pasó que tiene guarismos cerrados y a propósito de eso surgió una oposición bastante importante respecto a esa norma de que estaba estableciendo un número no más cerrado que no no hacía distinciones no permitía diferenciar entre el tipo de condominio o el emplazamiento del condominio que no es lo mismo un condominio habitacional en la mitad de una comuna mediterránea en el sentido de que está en la mitad de una área metropolitana respecto de un condominio que está emplazado en áreas de extensión urbana o que tiene otro uso un condominio de viviendas no tiene que ver con un condominio de bodegas y así entonces faltaba esa precisión o esa una posibilidad de hacer distinciones además hay una fuerte reclamo respecto de que esto es una materia que es más bien propia de la planificación urbana y los instrumentos de planificación territorial pero que tenía que haber por lo menos una bajada más reglamentaria que permitiera distinguir cuáles son los condominios que estaban sujetos a esta obligación y que existiera también la posibilidad de que alguien autorizara excepciones a esas reglas en una lógica de que es una norma nueva una exigencia nueva que no está en la normativa vigente la normativa vigente al no tenerlo genera que hay algunos condominios que han portado la ciudad en dos un poco ese era el diagnóstico que gatilló la necesidad de una norma así ¿qué aprobó la cámara? que los nuevos condominios cuya superficie total sea superior a la que establezca el reglamento de esta ley dependiendo del tipo de proyectos o emplazamientos verán también la misma exigencia garantizar la continuidad y se dividen el condominio en diferentes sectores cuyas superficies sean iguales o inferiores a las que establezca el reglamento por lo tanto el reglamento de la ley fija esta superficie se tienen que dividir los sectores no hay una distancia entre intersecciones porque la verdad es que con ya fijar una superficie máxima ya quedan deberían quedar resguardados porque los condominios tienen un tamaño o sea esto es muy casuístico pero nunca va a ser una fila larga de 10 metros por un kilómetro entonces la distancia entre intersecciones no era algo relevante a mantener y se estableció también que excepcionalmente el director de obras municipales podrá autorizar que los condominios referidos en el inciso presente no se dividan o que los sectores que se generen excedan la superficie que establezca el reglamento de esta ley siempre que se encuentre recuerdada la conectividad del condominio con el espacio público y su adecuada inserción urbana y que la solicitud para acogerse a esa autorización tiene que dar cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento y incluir un informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto entonces básicamente mantiene la posibilidad de autorizar excepciones pero aclara que son excepciones a esto de la superficie tienen que ir con un informe fundado y tienen que siempre recuerdarse la conectividad y la adecuada inserción urbana ¿para qué? para reconocer que hay supuestos en los que hay un condominio que está contiguo a una gran vía conectora y que por el resto de sus deslindos probablemente puede tener incluso accidentes geográficos como cerros o ríos o el mar lo que sea y que no tiene mayor sentido abrir vías públicas por un lugar que no conecta con otras cosas entonces que pudiera existir la posibilidad de utilizar excepciones caso a caso ante eso cuando volvió a tercer trámite a la comisión de leyenda del senado una de las observaciones que se hizo fue nuevamente esta idea observación de los parlamentarios o de gente que envió cartas a asociaciones gremiales u otros interesados que mandaron cartas a la comisión diciendo que este era un tema relacionado con la planificación urbana y que debiera quedar más vinculado con la ordenanza general de opinión de construcciones que con el reglamento de la ley de copropiedad más vinculado con los instrumentos de planificación territorial y con el respeto a los instrumentos de planificación territorial que esa era la norma base y que esto debiera operar únicamente en ausencia de normas del plan regulador sobre esta materia sobre apertura de vías públicas porque si el plan regulador estableció afectación de utilidad pública eso es lo que manda no lo que quiera decidir en cada condominio y que la posibilidad de utilizar excepciones y esto fue un comentario que hicieron ustedes los senadores de la comisión les generaba dudas que fuera el director de obra el que lo autorizara que veían con mejores ojos que fuera quizás el consejo municipal con un informe del director de obra o del asesor europeo dicho todo esto hay una propuesta que se ha trabajado que se realizó también con sus asesores en una reunión que se las quería mostrar ahí está y que voy a hacer presente también otro tema que surgió en la discusión a propósito de observaciones que hicieron llegar algunas personas a la comisión primero inciso los nuevos condominios que se emplacen en sectores en los que el instrumento de planificación territorial no contempla afectaciones de utilidad pública para la apertura de nuevas vías de circulación y cuya superficie total sea superior a la que establezca la ordenanza general de urbanismo y construcciones no reglamento de la ley dependiendo del tipo de proyecto su ubicación y o emplazamiento deberán garantizar la continuidad del espacio público y la conectividad con la vialidad del sector a través de la incorporación de una trama vial que contemple la extensión de vías públicas existentes en el entorno del condominio y o la proyección de nuevas circulaciones destinadas al uso público dividiendo el condominio en diferentes sectores cuyas superficies sean iguales o inferiores a las que establezca la referida ordenanza general excepcionalmente el consejo municipal previo informe técnico del asesor urbanista si la municipalidad contara con dicho cargo o el director de obras municipales si no contara con él podrá autorizar que los condominios referidos en el inciso presente no se dividan o que los sectores que se generen excedan la superficie que establezca la ordenanza general de urbanismo construcciones siempre que se encuentre reguardada la conectividad del condominio con el espacio público y su adecada inserción urbana ahora voy a leer algo que también es una novedad de esta propuesta pero que se vincula con otro artículo de la ley respecto a exigencias urbanas que estaba siendo observado porque iba a generar algunos conflictos de aplicación de la ley una posibilidad de autorizar otras excepciones relacionadas con exigencias urbanas de la misma manera el consejo municipal podrá autorizar excepciones a lo establecido en el inciso segundo del artículo cincuenta y nueve que lo cito ahí abajo de esta ley permitiendo que el terreno en que se enplace el condominio tenga acceso a un bien nacional de su público a través de una servidumbre de tránsito inscrita en el conservador de bienes raíces respectivos posibilidad que reconoce la ley vigente y que en el proyecto de ley se estaba eliminando y ante eso algunos han señalado que muchos condominios acceden a través de servidumbre de tránsito que están inscritos en el conservador y que cumplen con ciertos estándares mínimos y que esa posibilidad debiera al menos mantenerse de alguna u otra manera quizás no en términos absolutos y generales de que siempre está emitido pero que por lo menos se pueda autorizar excepcionalmente esa posibilidad esa es una posibilidad y la otra excepción que se podría autorizar es que se exceda la distancia máxima de circulación interna adentro del condominio entre la conexión del condominio con un bien nacional de uso público y el acceso específico a ciertas unidades y o edificaciones colectivas que contemple el condominio esto ya es lo que tiene que caminar cada persona adentro del condominio porque en el artículo 59 se estableció que esa distancia no puede ser superior a 200 metros voy a después citarlo más abajo perdón que me extienda tanto pero para mostrarlo todo completo las solicitudes para acogerse a estas autorizaciones deben cumplir todos los requisitos que establece la ordenanza e incluir un informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto es lo mismo y las vías que se proyectan para cumplir esto se incorporan al dominio público por la recepción definitiva ¿qué dice el 59 al que se hace mención? lo que les decía la ley vigente dice que el terreno en que está emplazado un condominio tiene que tener acceso directo a un espacio de uso público a una vía de uso público dominio público o a través de servidumbres de tránsito y en el texto aprobado por el Senado de la Cámara de Diputados desaparece la posibilidad de la servidumbre de tránsito por lo tanto quizás ahí habría que volver a reconocerla directamente ahí o al menos permitir que los consejos municipales caso a caso puedan autorizar y respecto a las unidades o edificaciones colectivas ahora estoy leyendo ah los sitios la distancia de los sitios la ley vigente dice los sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario deberán tener acceso directo en espacio de uso público o a través de espacios de dominio común destinados a la circulación pero no le fija una distancia el proyecto de ley lo aprobado por ambas cámaras dice que respecto a las unidades y o edificaciones colectivas que contempla el condominio dicho acceso podrá ser directo o a través de circulaciones de dominio común cuya longitud no exceda los 200 metros de recorrido personal 200 metros la verdad que si uno lo analiza en términos de tiempo si una persona caminara en promedio a 4 kilómetros por hora por poner un promedio hay personas que caminan más lento y tan más rápido pero 4 kilómetros por hora significa que un kilómetro son 15 minutos 200 metros serían 3 minutos caminando entonces la verdad es que 200 metros podía ser una distancia muy acotada de hecho algunos de los que enviaron observaciones mandaron ejemplos dijeron mire si yo aplico esto en condominios que no eran muy grandes eran condominios de un tamaño normal las últimas viviendas quedaban fuera porque los 200 metros era una norma muy restrictiva entonces la propuesta para la comisión mixta es perfeccionar ese inciso en línea con la otra de buscar exigencias urbanas que sean aplicables y que cumplan el objetivo que diga el terreno en que estuviera emplazado un condominio deba tener acceso directo en bien nacional de uso público sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 es decir sin perjuicio de la posibilidad que el consejo municipal autorice que se acceda a través de una servidumbre de tránsito inscritos conservadores respecto a las unidades y edificaciones colectivas que contemple el condominio estas podrán tener acceso directo en bien nacional de uso público alguna casa del condominio va directo a la calle o a través de circulaciones de dominio común cuya longitud no exceda los 500 metros de recorrido peatonal aumentar un poco porque dentro del condominio no es que sean las distancias no son en línea recta la distancia para llegar a cada unidad es a través de las circulaciones de recorrido peatonal por lo tanto es posible que una persona tenga que hacer esto no es que el condominio tenga 500 metros de largo sino que la circulación al interior tiene 500 metros ¿ya? Medido desde algún acceso al condominio porque no estaba visto desde donde se medía entonces creo que eso es pertinente desde el acceso a cada unidad tienen que haber máximo 500 metros sin perjuicio de la posibilidad de autorizar excepciones por el consejo municipal porque puede que algunas viviendas queden a 520 el consejo municipal dice bueno ok está resguardada igual la continuidad y las exigencias urbanas que debiera cumplir este condominio eso presidente me extendí un poco pero es un tema súper complejo pero mire aquí yo claramente hay dos temas que son independientes o relativamente independientes uno es cómo se inserta en la trama urbana y otra cosa es cómo se organiza internamente son dos cosas que tienen su especificidad yo pediría al señor secretario si nos puede leer una observación que llegó de la cámara chinera a la construcción que está muy preocupada por este tema para que todos entendamos cuál es el debate más específico que hay presidente efectivamente en sus minutos se dio cuenta de la opinión escrita y usted en esa oportunidad dijeron que lo recordáramos cuando se viera el punto la cámara chilena de la construcción propone revisar proponen revisar tales exigencias así como definir cómo prevalecen las normas que el instrumento de planificación respectivo haya definido para ello dicen que la referencia a los 200 metros lineales entre intersecciones hace referencia al tradicional diseño de damero que puede verse en zonas céntricas de las ciudades y podría analizarse en el contexto de una norma supletoria en caso de que el respectivo instrumento de planificación territorial no tenga prevista una vialidad para el sector en este sentido resultaría pertinente según ellos que se eliminen exigencias específicas de límite de superficie y de distancias mínimas entre intersecciones en condominios en la medida que se respeten los estándares urbanísticos definidos por el respectivo IPT a la luz de la modificación de la ley general de urbanismo construcciones del año 2018 en su defecto la sugerencia es que se opte por la redacción aprobada por la Cámara de Diputados al diferir la misma los aspectos del detalle a un reglamento y dado que esta redacción no establece distancias mínimas entre intersecciones resguardando en todo caso la conectividad del condominio con el espacio público y su adecuada inserción urbana circunstancias que deberá calificar la autoridad competente a saber la dirección de obras municipales esa es la opinión de la Cámara de la Construcción presidente a ver la puede sintetizar señor secretario por favor la sugerencia al final es que se opte por la redacción aprobada por la Cámara en defecto de todo lo que ellos proponen y ahí parece que el diputado Urrutia quiere agregar algún aspecto dice la Cámara que estaría porque se opte como digo en su efecto por la redacción de la Cámara al diferir la misma los aspectos del detalle a un reglamento y agrega no cierto dado que la redacción no establece distancias mínimas entre intersecciones resguardando en todo caso la conectividad del condominio con el espacio público y su adecuada inserción urbana cuestión que deberá calificar la dirección de obras eso presidente bien el diputado Urrutia quería agregar algo presidente yo creo que este en primer lugar quiero decir que comparto de que este no es un tema de la ley de copropiedad esta es una materia que debería quedar establecida la ley general de urbanismo y construcciones y a lo mejor nosotros podríamos incorporar una indicación para modificar esa ley no tiene nada que ver con el tema copropiedad a mi juicio sino más bien con la planificación de la ciudad porque este es un tema bien de fondo que tiene que ver con la forma en cómo hacemos o construimos ciudad no hemos ido llenando poco a poco por distintas razones una la más importante puede ser razones de seguridad de condominios de gran extensión o sea hoy día y tal como lo menciona la cámara de la construcción el damero el antiguo damero español en donde teníamos cada 100 metros apertura de calle de una cuadra o sea podíamos tener condominios como que sería lo razonable a lo más de una hectárea o de media hectárea hoy día podemos tener de las hectáreas que que se permitan o sea no hay ningún límite y eso es una muy mala forma de ser ciudad porque estos condominios estos condominios se cierran con murallas con panderetas tienen generalmente un solo acceso por lo tanto no hay construcción de vías solamente una vía de acceso donde se concentran muchas personas que además generan un tremendo impacto vial y a mi juicio lo más grave es que aparece dentro de una ciudad aunque sea en la zona de la periferia pero porque está creciendo la ciudad por extensión y algún día eso se va a formar en parte de la ciudad estamos creando verdaderos yetos yetos enormes de dos o de tres hectáreas en que no hay control ciudadano hay un muro en que adentro hay seguridad pero afuera no hay ninguna caminar por esa zona es absolutamente inhóspito una persona cualquiera que va a prestar un servicio o el hijo que va al colegio camina por una zona donde no hay control social eso es una muy mala forma de hacer ciudad imagínense los barrios donde ustedes vivieron alguna vez en que todas las casas daban a un bien nacional de uso público todas daban en un condominio hay un solo acceso para a lo mejor cien viviendas no hay un control social y eso a mí me parece que no es la forma de construir una ciudad segura que además mitigue el impacto vial que permita tener una red vial que además puede acceder a través de un transporte público adecuado porque lo que además hacemos es que en esos condominios no hay transporte público o llega muy lejos del transporte público a los doscientos ochocientos metros a lo que queramos darle va a haber que sumar toda la distancia que tiene que caminar porque eso se mide desde la entrada del condominio todo lo que la persona en el último paradero micro que la van a dejar entonces ese es el tema de fondo cómo construimos o hacemos ciudad y eso tiene que ver con la ley general en el capítulo uno en lo que es de la planificación urbana a mí me parece que debería quedar ahí pero obviamente y tiene que ver con la conectividad vial de ese condominio con el tamaño de ese condominio con la carencia de una trama vial adecuada con el control ciudadano que se ejerce cuando todas las viviendas o todos los hogares tienen acceso al bien nacional de uso público y se ejerce un control ciudadano y en este caso no se hace y es muy inseguro imagínense una ciudad que va creciendo en base a solo condominios y condominios de gran distancia eso no es una ciudad la sumatoria de estos yetos no es una ciudad como la que uno se imagina que puede ser vivir con seguridad con acceso con cercanía a los centros más importantes de la ciudad ese es el concepto que hay de fondo presidente que lo discutimos también en la comisión de bien de la cámara de diputados y es lo que hemos tratado de colocar allí y que esto se pueda precisar a través de un reglamento pero obviamente lo mejor sería incorporar una modificación de la ley general de urbanismo eso por ahora presidente ofrezco la palabra sobre este tema ¿por qué no saca el escrito saque el escrito ofrezco la palabra presidente Alejandro presidente está claro que muchos aspectos de esta ley de condominios están estrechamente ligados con la ley de urbanismo de construcciones la pregunta para el ejecutivo para Gonzalo ¿qué tienen presentado respecto de todos estos temas que vamos a abordar? porque si al final efectivamente tiramos a la ley de urbanismo de construcciones que tan difícil de reformar presidente y esta se posterga deberíamos tener al menos claridad sobre qué espera el gobierno el ministerio de aquí a marzo para poder impulsar sino derechamente para saber que este tema no lo vamos a abordar ahora lo segundo no sé si hay un catastro del número de condominios que tengan esta dificultad que estamos tratando de remediar con este artículo de la comisión mixta es decir cuáles y dónde en qué comunas están establecidos y si efectivamente esto no sé si el proyecto lo aborda estamos tratando de corregir lo que está respecto a lo que viene sería esta normativa para cuando intenten contribuir condominios esta sería la normativa también para de aquí en adelante porque está claro de que todo el diseño es para adaptarlo a lo que hay para no causar perjuicio ni mayor intromisión pero yo creo que una cosa es arreglar los condominios que están si es que efectivamente los va a afectar esta ley y otra es la normativa que deberán cumplir de aquí en adelante que es un tema distinto particularmente en la conectividad nacional de uso público de tal manera de que efectivamente no haya que dar la tremenda vuelta y se conviertan en recintos cerrados que alteran alteren la vialidad no sé si me explico presidente o sea esta ley va a resolver los temas que están pendientes va a haber que abrir condominios o va a ser una norma que va a permitir que cuando se construyan se aplique todos estos alcances de los 50 metros o de los 500 metros internos recorridos y así jonsano gracias presidente por su intermedio le respondo al senador Navarro te pregunta qué se está haciendo en esta materia bueno esto está incluido en el proyecto de ley digamos si quisiera que esto estuviera en la ley general de urbanismo de construcciones tendría que en vez del artículo 55 la ley de copropiedad sería el artículo X de la ley general de urbanismo de construcciones el tema es el contenido específico que tendría el que se está debatiendo acá si finalmente queda en la forma de modificación a la ley general de urbanismo de construcciones que esta ley igual contempla ciertas modificaciones a la ley general temas muy específicos de plan de seguridad plan de evacuación creo que si no me equivoco bueno queda en la ley general el punto es el de fondo y lo que planteo usted al final que tengo que hacer esa precisión esta disposición es para los futuros digamos de hecho dice los nuevos condominios que se emplacen los actuales condominios que están en esta situación no les aplica esta disposición no es que esos condominios ahora se vayan a abrir y que vayan a porque implicaría o sea diría que en algunos casos eventualmente hasta expropiar para poder abrir esas vías públicas esos condominios se aprobaron conforme a la normativa aplicable al momento de otorgarse ese permiso esto es para que no se siga generando ese tipo de situaciones pero no va a dar solución o no va a cambiar la conformación de esos condominios ya existentes es para los futuros como cualquier disposición para los futuros Gonzalo y los proyectos que están en curso como los va a afectar que no están terminados no lo afecta no no como dijo el deputado se rigen por por la normativa aplicable al momento del otorgamiento del permiso si tienen permiso y edificaciones se están ejecutando conforme a los más no demoremos más líos vamos a tener vale mira yo sobre esto creo que hay una parte de la indicación tal como está que es directamente relacionada con los condominios que tiene que ver con el tamaño de los condominios tiene que ver con los flujos internos eso es de acá es de esta ley ¿cómo se vincula un condominio a la trama urbana al sector? bueno yo creo que puede estar o puede no estar a mí me lo que me pregunta Alejandro ¿qué comunas? yo creo que es un tema bastante ligado a Nechea ligado a ciertas comunas de la ciudad no es a toda la ciudad probablemente en no sé si en la costa hay otros casos probablemente también lo hay de los tamaños básicamente en en zonas de crecimiento más en extensión a mí me 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 hace mucha fuerza lo que dice el senador el diputado Urrutia cuando dice no podemos generar guilletos no podemos generar pedazos cerrados de la ciudad que tienen un gobierno distinto que el resto no puede entrar yo estoy de acuerdo eso tiene que ver con el tamaño especialmente o sea cuando nosotros presentamos una indicación en la ley 19.537 de que el tamaño máximo de un condominio de vivienda social era de 50 departamentos ¿qué hora embarrar? y empezaron a reclamar editorial en el Mercurio aquí y acá finalmente se llegó con 150 se quedó con 150 en la modificación que hizo después el mismo que nos presentó esta indicación ahora el que está trabajando detrás de esta indicación de la cámara se borró eso y quedó difuso y quedó sujeto a cada comuna y a distintos proyectos nosotros aquí lo estamos reponiendo eso que hay un máximo en vivienda social pero lo que dice el diputado Urrutia no es solo para vivienda social sino que en general debería haber unas unidades de un tamaño que puedan insertarse en una trama de ciudad que sean parte de una ciudad y no una ciudad aparte y yo lo comparto entonces yo no sé si alguien ha conversado más con los de la cámara dónde está lo que más les duele lo que más les afecta en qué proyecto afecta por qué se ha hecho tanta cuestión que yo no lo sé no sé si alguien lo sabe acá porque sería bueno tener más más antecedentes usted conversó con ellos Gonzalo o Nicolás hemos tenido reuniones durante la tramitación de la ley fueron invitados a las distintas comisiones en primer y segundo trámite no solo la cámara de la construcción también hicieron observaciones en la asociación de desarrolladores inmobiliarios que es casi lo mismo son primos hermanos claro que a propósito del tercer trámite cuando estaban ustedes revisando lo aprobado en segundo trámite también ellos hicieron llegar y ahí es donde yo les comento que mandaron algunas imágenes de mire cómo aplicaría esto en determinados condominios que ya existen con esta norma no se podría haber hecho este condominio o este condominio las últimas viviendas no se podría haber accedido y son condominios que no están cortando la ciudad endótica entonces por eso es un diagnóstico que es relevante de tener consideración a la hora de ver la reacción definitiva de esta norma si es que llega a aprobarse un poco de sentido de realidad del caso a caso que ellos lo manejan bastante mejor no sé si al igual que con el caso de los seguros que acaban de acordar escuchar algunos actores relevantes quisieran escuchar directamente a ellos para ver qué opinan pero ellos hicieron llegar así como Jorge leyó algo de la Cámara General de la Construcción la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios también hicieron llegar sus observaciones al tercer trámite a la Comisión de Vivienda y ahí están un poco este análisis que ellos hacen y ahí es donde se levanta por ejemplo lo del artículo 59 del tema de las servidumbres de tránsito o las distancias internas que al final de cuentas terminan condicionando quizás en demasía el diseño de los condominios y eso podría redundar en dificultades de acceso a la vivienda a personas que no van a poder porque esos condominios no podrían desarrollarse o tendrían que desarrollarse en otras circunstancias y podría eso terminar afectando a todo tipo de proyectos habitacionales ya no solo los de mayor estándar sino que también condominios para sectores medios incluso de viviendas sociales eso presente el diputado Ruti está yo lo estoy viendo diputado Ruti por favor y diputado Vinter después Vinter Vinter Chile solo acotar que estos mega condominios lo que hacen es disminuir la responsabilidad de construir vialidad un condominio que podría tener cuatro vialidades o cinco vialidades al final se reduce a la vialidad de acceso y eso a mí me parece que atenta contra también hacer ciudad la vialidad es como el torrente sanguíneo son las venas y las arterias de la ciudad porque le da vitalidad a la ciudad hoy día llegar y poner en la periferia un condominio de ciento cincuenta familias en que tienen dos autos que acceden por uno solo lugar y salen por un solo lugar y que ocupan la superficie de dos o tres manzanas es la anti ciudad es no es hacer ciudad y por favor piensen lo que fueron las antiguas las ciudades actuales hoy día las comunas que son más compactas Ñuñoa por ejemplo la Florida donde tenemos un verdadero damero español en la práctica con vialidades estructurantes donde pasa transporte público con vías locales con control ciudadano imagínense ahora en esa misma ciudad lleno de condominios que ocupan dos o tres manzanas a mi juicio perdónenme pero eso no es hacer ni construir ciudad atenta contra la seguridad atenta con un desarrollo vial adecuado genera impacto vial obviamente echa a perder un poco el negocio pero no es la forma de hacer ciudad por eso lo he planteado de esa manera y creo que podemos modificar perfectamente la ley general de urbanismo podemos llegar a acuerdos que se estable pero no estoy de acuerdo en permitir esa forma de hacer ciudad creo que tiene un tremendo impacto muy negativo en la calidad de vida en el bien común sino a ellos a un grupo se le mejora se genera un yetu pero se afecta completamente la ciudad yo estuve exiliado en México y en la calle insurgente terminó cerrándose todo o sea no había calle porque además tenían la posibilidad de cerrar las calles en una parte de insurgente la parte que yo vivía y al final para pololear con una señorita de uno de los condominios era un tremendo trámite o sea era un tremendo problema poder entrar porque se fue no se ría don Nicolás si eso es de la vida real pero lo que quiero lo que quiero decirle es que es que se fue privatizando a tal extremo la ciudad entonces yo comparto mucho esta sensibilidad esta preocupación o sea nosotros queremos una ciudad que sea de los ciudadanos un espacio para encontrarse para convivir al menos yo asumo de que hay condominio o sea que hay una forma de propiedad acotada que tiene que vive un grupo grupos de personas y que conviven y construyen una vida en común pero dentro de ciertas reglas de inserción en la ciudad entonces yo propongo para enfrentar esto probablemente alguien más quiere intervenir que como esto es mucho de racionalidad pública más que preguntarle a los privados que obviamente van a estar pensando en cómo maximizar que le pidamos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano una opinión que ellos nos digan que creen que es lo más razonable desde el punto de vista no del negocio privado sino que desde el punto de vista de construcción de ciudad no sé si les parece porque ellos nos pueden ayudar a pensar mejor por las dos cosas tanto el tamaño y los flujos internos como la inserción en la trama de la ciudad son las dos cosas que queremos a mí cuando alguien dice cuando Gonzalo dice 500 metros a la entrada de una vivienda perdónenme 500 metros ya es casi una parcela es más que una parcela esa cuestión o sea no es un condominio es una cosa de otras características pero no sé a dónde vivirá Gonzalo pero en general eso es poco no, él habla del recorrido sí, yo sé yo sé si a eso me refiero 500 metros es mucho Gonzalo Vinter tú querías decir algo el Gonzalo progresista ojo que Gonzalo se sitúa no, presidente es que en realidad ya está todo dicho yo estoy muy de acuerdo con esta posición de que el cierre de la ciudad es justamente la negación de la misma pero quería comentar que más allá de cuántos metros está bien o mal nosotros lo que tenemos que resolver es en qué instrumento legislativo vamos a tomar estas decisiones si lo vamos a resolver acá si lo vamos a resolver en otra ley si nos vamos a abstener si sacamos esto si en realidad lo dejamos abierto para que otras lo regulen entonces quería solo bajarlo de que no solamente tenemos el problema de cuál es la cantidad que está bien sino que tenemos un problema propiamente legislativo que resolver no me refiero más al tema porque creo que ya ha sido abordado bueno ahí es válido lo que alguien dijo acá de que es importante saber dónde se producen estos problemas entonces sería bueno enviarlo al consejo cuando lo enviamos le preguntamos qué antecedentes tiene de realidad dónde se están produciendo estos dilemas porque es verdad o sea yo creo que es bueno tener referencias de realidad a ver ¿hay acuerdo entonces en enviarlo al consejo consultando lo que hemos dicho? Presidente diciéndole que sea que sea rápido ¿estamos todos de acuerdo? ¿por qué no los invitamos? que nos ayude a resolver esto ¿sí? ¿por qué no los invitamos? está bien pero ya o está bien ¿prefieren invitarlo ustedes? sí puede ser porque en ese caso podríamos pedirle ayuda en las tres preguntas en los tres temas principales ¿cómo se gobierna en la ciudad los condominios? ¿cómo se aseguran las crisis los terremotos los incendios y este tema porque ellos tienen una reflexión más de conjunto entonces nos pueden ayudar más globalmente sugiero presidente que mandemos las consultas y los invitamos para que respondan en unas próximas sesiones me parece muy bien ¿estamos de acuerdo todos? estamos bien ya ¿qué otro tema tenemos entonces? sigamos adelante presidente oye Gonzalo Gacitúa nos decía que eran puros problemas sencillos bueno sigamos nomás presidente respecto a ese punto Alejandro sí yo quiero aprovechar a consultarle al ejecutivo un tema que tenemos en las zonas de regiones fundamentalmente con lo que quedó de la reforma agraria los caminos quedaron de 8 metros y la norma hoy día para poder desarrollar proyectos sociales cuando hay lugares que fueron expropiados por la reforma agraria exigen mínimo de 12 metros entonces yo lo más probable que Alejandro y Olvaldo en que representamos zonas que son en que lugares que son rurales pero que se han construido comités de vivienda y se han construido han sido un problema yo no sé si el ejecutivo ha buscado una solución al respecto de un tema que ha impedido muchas veces construir viviendas sociales justamente porque la norma hoy día de los caminos es distinta a la que existía en esa época perdón no es no es el tema exacto aquí pero yo quería aprovechar de poder plantearlo esto ese sí que es de la ley de urbanismo y construcciones pero quiere decir algo don Gonzalo presidente bueno tiene que ver efectivamente con la ley general con los instrumentos de planificación territorial la afectación de utilidad pública para no en tal instante esos caminos en el entendido de si estamos hablando de sectores que se subdividieron conforme a la reforma agraria y ahora quedaron en el área urbana o no si estamos hablando de rurales lo que les comentaba al comienzo de la sesión que uno de los puntos que está pendiente si esto aplica en rural o no aplica en rural pero es una materia que es propia de la ley general la verdad quizás tenía que ver algo con el artículo anterior cuando hablábamos de la posibilidad de utilizar excepciones para acceder por servidores de tránsito claro siempre que reúnan ciertas condiciones que garanticen el adecuado desplazamiento de las personas y es el punto con el ancho mínimo de las vías la circulación de vehículos de emergencia o de los flujos que va a tener un determinado proyecto pero ahí ya nos metemos más en el detalle del caso a caso de los proyectos más que de su forma jurídica como copropiedad pero un punto relevante si quiere después podemos conversarlo contactamos y vemos si hay casos específicos en alguna región y ver con el servicio y la serie si hay alguna materia a resolver ahí en todo caso usted entiende que lo que le está preguntando Alejandro es que a veces la vida en algunos condominios se daña mucho por el ancho calle o sea porque como hay autos a los dos lados ahora en un condominio tener un ancho que permite estacionarse a los dos lados genera unos conflictos internos tremendos bueno esto ocurre no solo en los condominios ocurre en todo todo el concepto de pasaje está cuestionado por el tema de la propiedad vehicular todo nunca se pensó que iban a tener vivienda iban a tener las dos viviendas iban a tener autos o que una vivienda iban a tener dos autos y eso la vida ha superado las normas sumale las autorizaciones que se han dado para cerrar pasaje por razones de seguridad y hoy día estamos privatizando gran parte de los bienes nacionales de uso público y eso no es la forma de hacer ciudad y que eso tiene mucho que ver con los temas de seguridad entonces no es puro problema porque privatizar la seguridad es una manera de convivir la peor manera obviamente entonces necesitamos y en algunas zonas yo la verdad he llegado a la convicción que en algunas zonas no queda otra que cerrar los pasajes porque hay descontrol total pero transitoriamente el problema es que se transforman en formas permanentes y eso es inmanejable en fin pero hay un problema ahí bastante serio Alejandro no sé si podemos ver después esto porque es un tema general de la ley de urbanismo si no quería dejar planteado el punto no va a charlo muy bien seguimos adelante entonces don Jorge voy a compartir nuevamente otro problema fácil sencillo de lo que nos trae Gonzalo no pero solo para retomar el punto anterior hay otro inciso del artículo 59 que está aprobado por eso no lo estamos discutiendo acá que habla del diseño de las circulaciones interiores garantizar los vehículos de emergencia que el administrador debe velar porque no se no haya elementos que perjudiquen la seguridad del condominio en esos desplazamientos un poco en la línea de si son vías para circulación no pueden estar obstaculizadas por cosas que impiden esa circulación especialmente vehículos de emergencia pero ese punto está resuelto otro tema que tiene que ver con la exigencia urbana de estos condominios es el de los cierros opacos muy relacionado con lo que estábamos hablando de los condominios de gran extensión no hay en la ley vigente algo al respecto el texto el Senado dice que los cierros de los condominios que enfrenten un espacio público podrán contar con tramos opacos en tanto estos no accedan los 50 metros lineales pero no queda claro cómo se medía era un solo tramo un tramo por deslinde en la Cámara de Diputados se generaron varias dudas ahí y se aprobó otra redacción que dice los deslindes del condominio que enfrenten una vialidad podrán contemplar tramos de cierros opacos siempre que cada uno de estos no acceda de un tercio del deslinde con un máximo de 50 metros lineales medidos entre el deslinde o intersección con otra vialidad un acceso al condominio el acceso a alguna de sus unidades o el deslinde con el predio de CIR acá cuando lo revisó la Comisión de Vivienda dijo estamos de acuerdo con que exista esta norma pero no nos termina de quedar clara la redacción entonces se propone y se agregó que un punto relevante de los tramos de CIR era la iluminación de la vereda que estaba contiguo ese CIR por el final es un tema de seguridad esto del CIR en la noche si eso está oscuro y no hay una visibilidad desde el condominio en un lugar peligroso entonces se propone que digan los deslindes del condominio que enfrenten una vialidad y que contemplen uno o más tramos de cierros opacos deberán dar cumplimiento la siguiente exigencia de especial letra A cada tramo de cierre opaco no podrá exceder un tercio de la longitud total del respectivo del linde con un máximo de 50 metros lineales por tramo se considerará como inicio o término de un tramo opaco la intersección con una vialidad un acceso al condominio el acceso a alguna de sus unidades o la intersección con el del linde del predio vecino y letra B en los tramos de cierros opacos deberá recordarse que la vereda destinada a la circulación peatonal cuenta con adecuadas condiciones de iluminación nocturna por lo tanto aparte de la iluminación pública de la calle puede que el condominio tenga que instalar pequeños de estos como condominios estos focos adicionales que están como a mediana altura para iluminar la vereda y que eso sea un lugar seguro en la noche en tramos que tengan máximo 50 metros lineales de opacidad eso presente bien pero esto ya está aprobado no es así no quedó pendiente porque usted la reacción que aprobó la cámara de diputados no les terminó de convencer y no estaba lo de la iluminación de la vereda no se puede hacer la propuesta de la comisión diputado ruta le ofrezco la palabra si esto tiene que ver y está muy relacionado con lo que estábamos analizando hace poco rato que estos yetos cerrados que no ofrecen ninguna seguridad cuando se hacen muros que no son transparentes la idea es que haya que haya visibilidad desde el condominio y desde el bien nacional de su público hacia el condominio porque es una manera de control social entonces lo que lo que esperamos es que no no se construya un yeto en la ciudad con un muro perimetral de dos metros de altura y que adentro hay mucha seguridad pero afuera no hay ninguna entonces que haya transparencia y ojalá esto existiera incluso para los parques urbanos y otros temas pero que también me he impulsado hace muchos años que no se ha logrado que por ejemplo parques urbanos canchas de golf que hay insectas en la ciudad y están todas cerradas y pueden mirar el área verde cuando perfectamente como por ejemplo en Santiago ahí al comienzo la avenida Kenny hay un parque muy bonito que es un club de golf pero que está abierto que la gente al menos lo puede ver puede ver un espacio verde bueno aquí también si hay jardines en ese condominio que se puedan ver y que desde el condominio puedan ejercer un control de seguridad las personas que transitan por el bien nacional de su público ese es el objetivo quizás el tramo del alumbrado que le cargan al condominio no debería ser materia de responsabilidad del condominio porque estamos alumbrando un bien nacional de su público y esa electricidad o ese consumo lo tiene que pagar el municipio y a lo mejor se podría redactar de otra manera de tal manera que cuando se aprueba este proyecto que he establecido que en esa zona esté debidamente iluminado y los postes que van a tener que financiar para la construcción de este condominio es que en los lugares precisamente los lugares donde hay cierre opaco o que coincidan con esos cierres opacos para mí el ideal es que ojalá un condominio no tenga cierre opaco esté abierto salvo si da un bien nacional de su público debería tener mínima cantidad de cierre opaco y el resto debería ser todo transparente gracias presidente bien se ofrece la palabra aprobamos tal como está o no aprobamos que alguien quiere modificar la propuesta final quizá la letra B yo aprobaría la letra A presidente puede referenciar la hoja del comparado que lo pongan de nuevo aquí en la en la pantalla el comparado es la página ochenta y cuatro pero Gonzalo está mostrando ahí que incluye lo que está comparado más la propuesta de la para la comisión mixta ahí está todo contenido en esa en ese PPT la seis B ¿no? sí correcto ¿cuál sería la propuesta de la mixta? extremo extremo la de la derecha o la de la izquierda depende de donde lo mire para que la mire con benevolencia una una consulta presidente sí sí está bien el cuando hablan de tramo opaco obviamente porque no se puede ver el tema que ¿qué sistema hay para que se pueda ver y que haya del linde? eso lo ideal es verlo todo pero sin duda y lo otro hay lugares por ejemplo son canchas de fútbol que no estoy hablando canchas de fútbol porque la verdad que eso el linde que a lo mejor lo pone algo que no es un un nuevo no es el condominio lo tiene que poner a media no sé por lo general pero estoy pensando una cancha de fútbol yo que esté pegado un condominio hay que tener yo creo que en esto hay que darle una vuelta por ejemplo le van a pegar los pelotazos a las casas con esta con esta propuesta no sé estoy pensando en algo más concreto que pueda darse sobre todo en condominios sociales es decir me preocupa eso no puede haber otro también también hay de plazas de plazas que tienen las poblaciones y que estamos hablando de condominio están cerrados de condominio estoy hablando de condominio que los los condominios sociales también sí pero no estamos hablando de cancha de fútbol yo puse un ejemplo por eso yo creo que me gustaría ver más la casuística presidente presidente senador senador soria después gonzalo gasitúa lo que yo iba que me aclararan cuando hablamos de condominio y hablamos de calles interiores que son del condominio solamente no creo que le dé a pagar el resto la ciudad a una calle que es privada en el fondo los bienes del estado y público son de todo pero un condominio privado es bueno de una persona privada eso era lo que quería presidente que le echara una mirada a esa legalidad que escuché que un colega lo dijo minutos atrás gracias presidente el deputado ruti yo creo que tiene que ver con lo que dijo yo creo que el senador soria interpretó mal precisamente dije lo en el mismo sentido de que él lo acaba de afirmar estamos hablando que en el bien nacional de uso público en la calle porque le vamos a cargar el costo del alumbrado al condominio distinto estamos todos por entendido que la electricidad para alumbrar las calles interiores de un condominio las pagan con los gastos comunes al interior del condominio nadie me ha dicho eso pero aquí estoy hablando de la recordarse que la vereda destinada a la circulación peatonal en el exterior del condominio afuera en lo que es el bien nacional de uso público cuente con adecuadas condiciones de iluminación yo pienso que en esa iluminación en el bien nacional de uso público en la vereda por donde circulan los petalones que no es parte de la propiedad del condominio no tendría por qué pagarlo el condominio es parte de eso eso es y con respecto a lo que he dicho si es contigo ahora te entiendo no te lo había entendido perdón gracias senador y con respecto a lo que dice el diputado el senador García Guiobro yo que tampoco se entiende bien lo que estamos planteando con esta propuesta esta que no nos olvidemos que en la ley de copropiedad estamos tratando regular en este artículo las características del condominio si un condominio tiene cancha de fútbol o tiene una piscina o tiene un jardín o tiene casa para todos los efectos da lo mismo lo que estamos pidiendo que haya un porcentaje un porcentaje de transparencia en los cerros perimetrales no estamos diciendo que no haya cierros perimetrales podrá haber una reja un cerco vivo una malla pero no estamos diciendo que no haya perfectamente el condominio puede tener un cierre perimetral lo que estamos diciendo es que ese cierre no sea opaco ¿qué significa que sea opaco? que sea un muro una pandereta sino cada ciertos tramos se puede ver desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con una reja una malla o lo que sea así que no no se preocupe por los pelotazos porque esos pelotazos una malla los puede contener perfectamente lo que estamos pidiendo es que haya transparencia que no sea construya un yeto yo puse un ejemplo malo a lo mejor que tiene que ver con imagínense ustedes que una puse el ejemplo de una cancha de golf ahí en la avenida Kenny creo que se llama el club de golf Los Leones la diferencia es que hay un club de golf acá en Viña del Mar que se llama Granadilla uno tiene todo cerrado no se puede ver la ciudad no lo puede compartir con una pandereta en cambio ahí es un buen ejemplo lo puse como un buen ejemplo no como uno malo como un buen ejemplo ese club a comienzo de la avenida Kenny es transparente y todos los ciudadanos pueden ver ese parque y disfrutar al menos de la vista es lo mismo que aquí se pide que haya transparencia no solamente porque mejora la calidad de vida al poder ver un área verde o una cancha de fútbol a ver jugar como se juega sino también ofrece un control ciudadano cuando circula una persona por esta solitaria calle que va a tener un largo de dos o tres cuadras y que va a tener un solo acceso y si quiere pedir auxilio va a tener que correr doscientos o trescientos metros para llegar a la puerta de acceso y tocar el citófono para que le abran si alguien la está saltando porque no hay mayor control ciudadano imagínense si además ese cierre es opaco pero si alguien puede visualizar desde adentro que la están asaltando va a poder ofrecer con mayor rapidez auxilio a eso me refiero eso es lo que está hablando este este artículo cincuenta y nueve que está modificado gracias presidente bien lo que ocurre es que el concepto está claro de repente es bueno tener claro los conceptos para que después a través de reglamentos se entre a ver los detalles porque hay combinaciones distintas yo conozco condominios que están que están al lado su vecino en la cancha de fútbol y ahí los vecinos prefieren que que esté cerrado que sea opaco porque eso les permite que no los vean no vean no estar tan integrados si no fuera opaco ellos estarían como siendo parte casi adentro de la cancha es lo que ocurre en un condominio concreto al que estoy pensando entonces a lo mejor los principios los criterios deberían ser bien lo más preciso posible pero la facultad debería ser reglamentaria para el ejecutivo pero bueno yo no tengo yo no tengo problema en aprobar la letra A presidente con respecto con respecto a su preocupación el lo que estamos hablando son los deslindes no considera los deslindes entre dos lotes contiguos lo que se está considerando y si usted lo lee al comienzo lo que lo que está exigiendo lo que está exigiendo que haya transparencia cuando se enfrenta a un bien nacional de uso público o sea una calle no entre lotes contiguos igual que en una casa en una casa en un terreno de quince por veinte metros los tres los tres deslindes de las dos casas que usted tiene al norte al sur y hacia atrás están cerrados y son muros lo que estamos pidiendo es que en el deslinde que en o sea en 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 la parte del sitio que enfrenta la calle tenga un grado de transparencia y no sea todo opaco muy bien puedo agregar solo una cosa muy breve adelante gracias esto también esta norma también es bastante en subsidio del instrumento de planificación territorial porque los planes reguladores también pueden establecer reglas relacionadas con los cierros y con la transparencia de los cierros si un plan regulador establece que los cierros hacia el bien nacional de uso público tienen que tener un determinado porcentaje de transparencia esta norma va a quedar incluso sin sin aplicación esto es en la lógica de que algún plan regulador podría no dejar haber establecido eso por lo tanto el titular del proyecto es decir yo pongo un cierro opaco concuerdo con el diputado Rutea en lo que le responde al al senador García Guido de que de que el punto no es no tener cierro sino la opacidad del cierro ya y eso se resuelve con estas accesos a distintas viviendas el acceso al condominio otra calle cualquiera otra de esas situaciones permite que si alguien se ha enfrentado a una situación tenga donde conectarse con alguien que lo pueda ver y pedir ayuda a ese tipo de situaciones eso lo presento gracias bien en todo caso Gonzalo lo que dice la ley mandata a los planos reguladores comunales o sea por eso que el nivel de todas maneras exacto bien están por aprobar la letra A aparece todos yo voy a obtener presidente entonces votación don Jorge perfecto ahí está no sé si está a ver está el diputado Vintero no necesitamos que esté el diputado para poder tomar la votación presidente si no no tenemos quórum y también el senador Soria porque está el asiento si no pero 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 está usted está don Alejandro aquí estamos los tres don Alejandro Navarro y don Alejandro García Huevro pero nos falta eso sí que se que se conecte el diputado Vinter es posible llamarlo alguien tiene el teléfono como para saber si yo creo que debe estar muy preocupado Calixto y Espinosa pero se está conectando ahora le escribí me dice que está conectando porque se había caído está conectando es hora del ceviche peruano es hora del ceviche peruano Presidente usted quiere poner solo en votación la letra A es lo que se ha planteado acá que de acuerdo a la letra con el principio nuestro de que en cualquier momento se puede pedir revisión porque no requiere unanimidad sino que por solicitud de algún integrante pero entiendo que en la letra hay acuerdo y en la letra B no hay acuerdo entiendo yo así es presidente no hay acuerdo sí pero a ver sí estamos esperando entonces que aparezca Vinter ya pero no es nada ya el Vinter este ¿cuál la opinión del ejecutivo la B presidente don Gonzalo se lo deja abierto nos señala que se hace cargo el pago bueno establece el principio legal de que debe recordarse que cuente con adecuadas condiciones de iluminación nocturna podría precisarse en el reglamento yo entendía que la obligación del condominio era que existiera esa iluminación pero probablemente esa es una iluminación que debiera estar conectada a la iluminación pública en general yo me refiero hay un poste de iluminación que va a tener un foco hacia la calle y ese mismo poste puede que tenga uno de estos focos adicionales no sé si han visto eso hay unos postes que tienen como dos focos uno a no sé cuántos metros de altura y otro a mediana altura para los peatones entonces lo que hace el proyecto al presentarse es mire yo tengo un tramo en Sierra Paco pero la vereda queda resguardada con esto pero no que la cuenta de la luz de ese foco sea un gasto común del condominio porque estaría conectado al alumbrado público sería parte como de las obras de urbanización de ese condominio si es un condominio que se está emplazando en un sector que además va a tener que hacer esas vías o mejorar esa vía quizás hay un problema casuístico ahí quizás hay algunos supuestos en que va a ser un poco más complejo esa solución porque estaría interviniendo el alumbrado público pero yo lo entendía como condiciones de iluminación nocturna dentro de una red de iluminación de alumbrado público no de un bien común pero parece que no queda así de claro bueno entendido así votemos los dos presidentes si y quedaría en la historia de la ley que 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 si lo que se busca es que quede conectado al alumbrado público si yo recuerdo quiero recordarle un gran debate presidente dejémoslo específico porque va a ser un gran debate después de quién paga no pero está claro está claro que lo que es iluminación pública la paga el municipio eso es así sí pero lo que es iluminación al interior del condominio lo paga la copropiedad si eso no hay lugar a duda en todo caso lo que ocurre quiero recordarle a usted el año 90 cuando se restablece la democracia en este país todos los condominios eran oscuros interiormente no tenía porque no tenían plata y los municipios no se creían que no tenían autorización encontramos un artículo antiguo vigente de una ley antigua que permitió que los municipios puedan y gracias a eso se mejoró bastante la calidad de vida de los condominios después de las leyes posteriores lo fuimos incorporando como una facultad de los municipios porque hay situaciones que no están en condiciones de pagar la iluminación los condominios pero ese es otro tema bueno le ponemos solar a los condominios y sacar problemas tú sabes que buena parte de los condominios están con energía solar por lo menos en los partidos interior y todo eso así es eso ha avanzado es de inversión no es de inversión y de mantención porque la mantención sí no hay gente suficiente gente calificada y que cobre tarifas razonables en la mantención ahí es un problema muy serio bien votemos ahí si estaríamos de acuerdo una observación solo decir que al menos mi región tomé coronel cuando cuando los vecinos cuando el municipio quiere hacer algún tipo de intervención perdón los vecinos quieren hacer un tipo de intervención se le se le los municipios lo que reacciona es cortándole el pago y en en condominios sociales que no están reconocidos como tal y los vecinos no no soportan que se le se le asigne el pago a ojo o sea los convenios sociales no pueden pagar la luz exterior porque además están abiertos y me gustaría saber si esto va a impactar o no porque si al final no no esto va a sobre condominios sociales estaríamos haciendo un error creo que en ningún caso no les da y puede que se filtre un caso en donde estas obligaciones conlleven a que esta materia la tienen que pagar los condominios sociales hoy día no lo están haciendo la mayoría bueno pero mira en los hechos en los hechos la ley autoriza al servio al municipio al gobierno regional de aportar para el pago de la luz en las condiciones que se evalúe en cada caso no es una norma general y yo creo que esto está en otro artículo de esta misma ley Alejandro entonces aprobaríamos A y B en el entendido de que la iluminación nocturna de 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 la vereda es responsabilidad pública no es responsabilidad del condominio eso es lo que se estaba planteando aquí ¿no es cierto? bien señor Gonzalo ¿quién está pidiendo la palabra? Gonzalo perdón señor secretario votemos bien señor presidente entonces ahí perfecto la propuesta en votación la propuesta el senador San Navarro ahí vea ahí vea toda la propuesta entonces tiene que conectar el micrófono don Alejandro vale ahí está ¿a favor? a favor la presentación que se ha dado va a quedar en la ley pero además se dejó abierta la letra A ¿no? sí sí aprobada por abierta sí 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 voy a reunir un poco más de información de casos que me han sido presentados en mi región respecto a esto perfecto pero vota a favor a favor de toda la propuesta muy bien pero la letra B también abierta no por eso está votando a favor pero lo que decía antes don Carlos es que hay un acuerdo desde el inicio de reapertura en cualquier minuto a favor entonces a favor don Alejandro García Huidobro yo voy a obtener porque no estoy conforme con la reacción respecto al tema de los Paco ¿el tema de los qué? de los Paco de los Pacos Jorge o Paco buena presidente estamos en votación estamos en votación señor secretario hay algo que no veo claro por eso intervenga dentro de la votación intervenga dentro de la votación allá ok senador señor Soria si mi consulta cuando hablamos de que uno paga la luz yo creo que la luz de las calles la debe pagar la ciudad pero la luz interior eso es lo que no entendí esa era mi pregunta para poder votar pero la luz interior del del condominio bueno lo paga el condominio esa era la pregunta para poder votar no sé quién me la contesta no es así como usted dice senador ya está bien gracias presidente ok voto a favor yo a favor entonces senador Sorsoria diputada Luc a favor diputado Urrutia a favor diputado Vinter a favor presidente a favor muy bien presidente retomo si sigamos adelante don Jorge estoy compartiendo pasamos a otro tema condominio de viviendas sociales en título especial condominio de viviendas de interés público pero más bien las temas que están pendientes tienen que ver con viviendas sociales y el tema de la subadministración en condominio de viviendas sociales y número máximo de unidades esto lo mencionó el senador hace un rato al comienzo de la sesión en alguna intervención el tema de cuántas unidades debiera tener un condominio de viviendas sociales la ley vigente dice que el reglamento de la ley fijará la cantidad máxima de unidades que podrán contemplar los condominios de viviendas sociales según sus características de forma de administración en primer trámite se dijo que a partir de la fecha de publicación de la ley los condominios de viviendas sociales no podrán contar con más de 150 unidades contra el destino ¿qué pasó? que con ese 150 en segundo trámite se generó una discusión importante porque se genera una una discordancia con los programas habitacionales que actualmente implementa el ministerio y los que ha implementado antes también en el sentido de que por ejemplo el DS 49 el fondo solidario reconoce como número 160 unidades tiene que ver con que es múltiplo de varios números y que permite un diseño de determinados condominios que bueno son 160 permitiendo eso el límite para construcción de nuevos terrenos permitiendo incluso la posibilidad de llegar hasta 600 siempre y cuando cada etapa o cada sector tenga máximo 160 por lo tanto ahí hay otro guarismo y con el de 150 iba a quedar establecido por ley un número que iba a generar una distorsión con la establección reglamentaria uno podría decir bueno que se ajuste pero el punto más allá de eso es que hay condominios de viviendas sociales de más de 150 unidades varios de hecho por ahí Nicolás hizo el levantamiento y son cerca de más de 50 mil viviendas las que se estarían construyendo se habrían construido en los últimos años dentro de condominios de más de 150 unidades y menos de 600 y que son condominios que están divididos en sectores y que tienen sus propias subadministraciones que así operan entonces bueno que pasó que en la Cámara de Diputados lo que se aprobó fue mantener la norma vigente que fuera el reglamento de la ley que fije la cantidad máxima de unidades cuando esto llegó a tercer trámite la Comisión de Vivienda dijo no igual nos parece pertinente que exista algún algún número que se le dé una vuelta a buscar una solución de consenso y ahí la propuesta para la para la Comisión Mixta es incorporar en un determinado inciso del artículo se mueven un poco los artículos no quedan en el inciso final pero el contenido es mismo que diga en los nuevos condominios de viviendas sociales que contemplen más de 160 unidades con destino habitacional o sea eventualmente los que son más de una etapa podrían llegar hasta 300 400 o incluso 600 deberán constituirse subadministraciones que no excedan de dicha cantidad correspondientes a las edificaciones colectivas o sectores en los que pueda dividirse el condominio por lo tanto el condominio puede tener 600 pero para efectos de la administración y de poder tomar decisiones de manera adecuada y fácil se tienen que sí o sí hacer sectores con subadministraciones que no excedan de 160 y con todo la suma de las unidades habitacionales emplazadas en los distintos sectores que formen este condominio no podrá ser superior a 600 o la suma máxima de unidades por proyecto que establezcan los reglamentos de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo un poco para asimilar los números que actualmente se están aplicando en los programas habitacionales y que están permitiendo desarrollar proyectos que ya resguardan esta adecuada administración en sectores más chicos efectivamente en algún tiempo en los 90 especialmente y antes también se construyeron grandes condominios que no tenían esta sectorización y que efectivamente tomar decisiones ahí es un gran problema por lo tanto tiene que quedar establecida la idea de la subadministración y de los sectores que lo hemos discutido en otras sesiones también el tema del sector que toma decisiones en conjunto porque son materias que a ellos les competen distintas a las del condominio en su conjunto eso presidente yo quiero reaccionar y creo que hay un tema en esto que hay que a mi juicio reformularlo lo que hemos por años tratado de que los condominios de vivienda social no tengan más de un tamaño 150 esto estaba en la ley y de la noche a la mañana un asesor del ministerio de vivienda en piñera uno propuso sacarlo de la ley y ponerlo en el reglamento con lo cual quedó con más flexibilidad en fin y al final esto ha llevado a que las cosas se descontrolen bastante acá lo que nos hacen es algo que yo creo que no corresponde dice en los nuevos condominios de vivienda social que contemplen más de 160 con destino habitacional no si lo que se trata es que no puedan haber condominios de más de 160 el máximo 160 y dentro de esas 160 hay que tener sus administraciones pero qué significa esto que esa unidad ese condominio es diseñado para 150 o 160 que tiene sus flujos interiores tiene su forma de regular los bienes comunes tiene sus normas propias y que tiene un tamaño determinado entonces las otras cosas que otros condominios pueden haber vecindarios al lado pueden haber otros es verdad pero eso tiene su propia lógica de administración su propia organización interna etcétera y no puede tener bienes comunes simultáneos tienen que tener sus propias lógicas distintas entonces aquí se mezcla lo que son los condominios con lo que son zonas donde se construyen varios condominios entonces yo creo que no puede haber nuevos condominios de vivienda social que contemplen más de 160 es el techo es el tope con destino habitacional además esto de destino habitacional yo tendría mucho cuidado con más de 160 unidades no solo destino habitacional porque pueden haber otras unidades comerciales que la verdad que es bien difícil gestionar gestionarlas hay lo mismo en el artículo anterior cuando nos referíamos al seguro de incendio el seguro de incendio no es obligatorio solo para las unidades habitacionales también para cuando son mixtos los condominios también para el resto y ese tío no está bien redactado yo aquí tendría cuidado no más de 100 yo no quiero discutir si son 150 o 160 no veo por qué un reglamento va a poner va a obligar a la ley a tener el techo de 160 pero no me hago cuestión ya digamos 160 pero ese es el máximo quien conoce condominios mayores yo conozco un condominio los Quillayes 6 de 900 unidades eso es inmanejable se han establecido subadministraciones pero hay ejes interiores que son de común manejo porque son bienes comunes de todos por mucho que haya subadministraciones tienen que ver con es inmanejable entonces desde el diseño mismo del condominio tiene que tener un límite además por las razones que decía el diputado Ruti hace un rato que son unidades que son formas de integrarse dentro de la ciudad y no subciudades como ocurrió en algún tiempo me dicen que hay algunos hasta de 2000 unidades hemos tratado de subdividirlo y ha sido un enredo hemos legislado tres veces para que esos pasen a ser distintos condominios hay aquí algunos artículos también para eso pero es un tremendo problema yo por favor pido que consideremos bien a fondo lo que significa obligar a más de 150 o 160 familias a tener que construir la vida en común y es otro concepto yo por eso pido que este para no rechazar lo que se reformula el artículo 66 además eso de 600 no puede quedar explícito porque ese tendría que ver y eso tiene que ver con el municipio con el plan regulador como dice o sea puede haber una zona con 10 10 condominios puede haberla y uno ve normalmente eso se hace en las orillas de la avenida y se hacen varios condominios cercanos uno ya eso es una pero aquí lo que nos interesa aquí estamos legislando sobre cada condominio el universo de condominio en determinado sector es del plan regulador y además del criterio municipal perfecto de ordenamiento territorial ofrezco la palabra sobre esta materia estimado colega presidente senador alejandro si la verdad que la propuesta que hay en el fondo no tiene límite porque en la parte final dice o la suma máxima de unidades por proyecto que establezcan los reglamentos de los programas habitacionales ministerios en el fondo esta propuesta no tiene límite porque depende de lo que resuelva el ministerio que es lo que ocurre y eso le quiero consultar al ejecutivo el ministerio ha comprado muchos terrenos y me imagino y que hay muchos proyectos que están diseñándose para la construcción de vivienda esto podría significar también estoy haciendo un poco de abogado el diablo Carlos podría significar que hay que ajustar todos los proyectos que hoy día tenemos todavía en el ministerio de la vivienda y eso nos podría significar mucho tiempo respecto de la dilatar cada día más la posibilidad que las personas llegan a tener su casa propia entonces me pregunta un poquito más allá yo estoy de acuerdo que ojalá sean condominios lo más integrados posible es decir lo más humano posible si nosotros los yetos que tenemos en muchas regiones nosotros con la segunda oportunidad la verdad que la vicuña maquera tenía 1600 son más departamentos y eso es espantoso ustedes lo ven en Puente Alto lo ven en otras partes invivible hoy día sobre todo con un auto dos autos no hay donde dejarlo ustedes saben lo que es la vida en esos lugares entonces yo comparto con Carlos eso el tema es que va a significar esto para todos los proyectos que están con los terrenos comprados con los proyectos que están en estos momentos porque en definitiva no sé si estoy equivocado con la última parte de esta propuesta no está hablando del límite máximo de vivienda por su dominio presidente está en silencio no se le está escuchando presidente está en silencio ahí estamos silenciados todos presidente no lo escuchamos bueno yo fui un error mío perdón ofrezco la palabra después hablo yo senador diputado rutia sí presidente yo comparto su aprehensión creo que estos condominios sin límite de seiscientas familias es crear un yeto inmanejable por la administración y además no se condice con el espíritu de hacer una ciudad que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas yo creo que hay que repensar este artículo y creo que aquí hay una intención no sé me da la impresión de ahorrar costos porque cuando uno compra un terreno de mayor tamaño en que tiene hace el análisis de cabida y dice aquí me da para seiscientos o más unidades habitacionales bueno es cuestión de que lo vayan subdividiendo en distinto para que para que quepan ahí ciento sesenta unidades y cumpliendo con la norma que establece el panregulador aquí no se puede establecer a mi juicio esto es casi inaplicable en muchas ciudades tal como quedó reactado entonces y también tiene que ver con la evitarse la apertura de vialidades yo uso pena de ser causado de ser muy vialista creo que la vialidad es importantísima en una ciudad para que pueda tener la gente acceso a un buen transporte público si yo hago un solo gran condominio de seiscientas unidades habitacionales estoy y además que las unidades habitacionales sociales no superan los cuatro pisos estoy ocupando una gran extensión de territorio en que voy alejando con una vía de acceso muy precaria en que voy alejando la posibilidad de tener un buen transporte público claro que esto obedece a la casística de cada terreno lo reconozco pero comparto plenamente lo dicho por usted presidente y tiene mucho que ver con lo que hemos debatido hoy en la mañana que administrar eh condominios que superan ya las cien unidades habitacionales hoy día en la pandemia lo hemos visto eso es difícil es complejo es agotador eh administrar condominios de más de ciento sesenta y llegar a los seiscientos es es muy difícil es una tarea titánica sobre todo cuando hay problemas de pobreza de personas que no tienen los recursos para para sustentar el costo de mantención que significa un condominio de ese tamaño eh entonces yo y que les impide además organizarse adecuadamente entonces yo yo comparto que hay que rehacer este este artículo presidente que lo dejemos también como una tarea pendiente porque me parece que no es la forma de construir ciudad bueno yo quisiera eh respecto a la observación de Alejandro eh yo la asumo la ley es clarísima si ya están aprobados proyectos con otros tamaños con tamaños que el reglamento permita si el problema fue relajo el reglamento pero eh la verdad que eso ya están aprobados no no lo lógico sería que el ministerio tuviera esto en su en su concepción del tema ¿ah? de que tiene que ser unidades más pequeñas a la luz de la propia experiencia del ministerio como tú dices Vicuña Maquena es un caso no es el caso Puente Alto en Puente Alto salvo un sector pero en general en Bajos de Mena son más pequeños no hay no hay de mil quinientos si eso es una es una cosa inhumana bueno y una vez vino un señor y bueno los edificios que construimos a veces incluso están fuera de lo que hoy día se construye en el mundo o sea veinticinco pisos para departamentos pequeños es una cosa que no tiene sentido no tiene ningún sentido y quiero sensibilizarlo a ustedes a todos los parlamentarios de que además le estamos dando subsidio para estas cuestiones no solo le permitimos sino que el Estado le pone plata o sea es algo que está mal concebido y debería ser mucho más perentorio porque la lógica del negocio termina imponiéndose a la lógica de la convivencia a mí me preocupa mucho la vialidad pero siempre en la lógica de las personas o sea más que de los autos hay que combinar muy bien cómo la ciudad se hace en función de las personas del encuentro del diálogo de la convivencia y no solo en función del auto y no solo en función de la inmobiliaria bueno pero estaríamos de acuerdo en que esto que el gobierno lo reformula con los asesores correspondientes estaríamos de acuerdo Gonzalo ¿qué quiere agregar usted? Pequeño comentario observaciones usted mencionó en algún momento la suma de los sectores los sectores en que se dirige un condominio no es la suma de condominios perdón Gonzalo yo no digo la zona en que se disminuye o se divide un condominio sino que un territorio un fondo por ejemplo en una zona fronteriza puede tener varios condominios pero son condominios que tienen ciertas reglas propias no por eso creo que esta norma no busca esa suma eso quiero llegar cuando dice con todo la suma de las unidades habitacionales emplazadas en los distintos sectores en los distintos sectores en que se dividió un condominio que después está al lado otro y otro pero pero bueno hay que precisarlo yo quisiera solamente transmitir no Gonzalo Gonzalo este es un tema no solo de precisión es un tema de concepto aquí hemos dicho y los miembros de la comisión le dicen que no pueden haber condominios más grandes o sea tienen que ser diseñados construidos pensados en otra escala en una escala máximo aquí se ha llegado a 160 bueno ya 160 pero no más que eso hay proyectos de más de 160 que son proyectos muy acotados pertinentes y esto tiene que ver con los comités de vivienda y con lo que decía el senador García Agüedoro de terrenos que compra el mismo para desarrollar proyectos que haga dos condominios ahí Gonzalo que haga dos condominios pero si eso es lo mismo que hacer un condominio con dos sectores no 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 Gonzalo desde el punto de vista de propiedad es distinto desde el punto de vista de gestión es distinto desde el punto de vista del desarrollo de la integración de los elementos distintos por favor y esto ya lo hemos vivido por años son un condominio tienen que tener un conjunto de requisitos como tal otra cosa es que al lado le pongan otro condominio que también tenga esos requisitos pero aquí tenemos que ser muy claros en que esto no es lo mismo no es lo mismo ponerlo al lado que sean uno solo ok bien paso al siguiente presidente no no me paso ahí este un punto también que se hizo presente en tercer trámite y en primer en segundo también que usted lo mencionó hace un rato hay los gobiernos regionales la municipalidad y los serbios pueden destinar recursos a condominios a condominios de vivienda de posibles materias en las que pueden invertir ya no lo transcribí acá porque es un listado bastante largo ¿qué pasa? que la ley vigente dice que los puede destinar a condominios de vivienda sociales y el proyecto de ley decía que se pueden destinar a condominios de vivienda de interés público entonces en primer trámite usted manifestó que la primera prioridad la tienen que tener los condominios de vivienda sociales y que esto debiera tener quedar muy claro y por eso se había aprobado que dijera en el inciso tercero los programas de recursos a que hacen referencia a la letra presente deberán ser invertidos prioritariamente en los condominios de vivienda social sin embargo pese a que dice prioritariamente se manifestó por la comisión en tercer trámite que eso no era suficiente que tenía que quedar explícitamente dicho que en verdad son recursos destinados a condominios de vivienda sociales porque hay una deuda con ello sin perjuicio y eso es lo que se discutió en la mesa de asesores también sin perjuicio de que eventualmente hay otros condominios que no tienen la categoría de condominio de vivienda sociales porque no cumplen con una determinada tasación o porque no fueron originados por Servio etcétera o sus antecesores legales pero que pueden ser identificados como condominios de vivienda de interés público y permitirles que sí puedan postular entonces en ese sentido tomando en consideración eso reponer que la regla es que los gobiernos la municipalidad de los Servios pueden destinar recursos a condominios de vivienda sociales esa es la regla a ellos se les pueden destinar con los siguientes objetos y ahí viene el listado de materias en que se puede destinar y en el inciso tercero y cuarto que diga sin perjuicio que los programas de recursos que hace referencia este artículo están destinados preferentemente a condominios de vivienda sociales podrán postular también a ellos los condominios de vivienda de interés público referidos en el número 2 del artículo 66 cuando se acredite que sus propietarios arrendatarios o ocupantes a cualquier título se encuentran en situación de vulnerabilidad conforme al instrumento de caracterización socioeconómica aplicable con el objeto de promover acciones integrales y armónicas los condominios en sus sectores podrán optar a dichos programas y recursos aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplen los requisitos del respectivo programa eso está también en el inciso anterior y en la ley vigente básicamente entonces los recursos son para los condominios de vivienda sociales pero los llamados de postulación también podrían postular condominios de vivienda de interés público en la medida que estemos hablando de familias que estén en una determinada situación de vulnerabilidad eso ya se ve en el respectivo llamado pero probablemente del 40% más vulnerado el 60% más vulnerado depende del llamado busca ese consenso porque una de las ideas del proyecto de ley era que el capítulo de condominios de vivienda sociales quedara claro que también tenía un marco de acción un poco más amplio porque hay ciertos condominios que requieren apoyo del Estado pero que en estricto rigor no pueden ser categorizados como condominios de vivienda social eso presidente oiga yo encuentro que el concepto de condominio de vivienda social hay que precisarlo porque están vivos y a lo mejor actualizarlos les sugiero que lo revisemos porque estamos haciendo referencia a ley anterior y en el fondo a las 520 UF hay ciertas cosas que la vida ha ido superando entonces les sugiero y en el caso de interés público no lo dejemos abierto también yo comparto que hay viviendas que tienen un estándar superior la Villa Olímpica por ejemplo la Villa Frame que la verdad que no es solo por la situación socioeconómica de los familiares que requieren apoyo del Estado es también por la antigüedad por el deterioro producto todo lo que está a la orilla de Grecia que son un conjunto de condominios antiguos requieren apoyo del Estado y son en general por encima de los porque era el modelo de la época de Alessandri y la época de Frey y la época de Allende de otra época sobre todo las épocas de Alessandri son esas entonces yo estoy de acuerdo que se puede hacer el problema es no perder de vista que en un determinado periodo la sociedad chilena construyó viviendas de muy bajo estándar que es lo que estamos llamando principalmente condominio de vivienda social y nuestra responsabilidad primera es con esos condominios con la Cámara de la Construcción tuvimos un debate bien fuerte hace algunos años porque ellos decían no mantengamos eso en un bajo estándar y la gente que quiere subir de estándar que se tenga que ir a otro lado que se tenga que cambiar cosa que la gente construye su entorno quiere construir alguna gente por más tiempo entonces tenemos que hacer algo con lo que construimos mal tenemos una deuda de la sociedad si quieren ponerle otro nombre yo alguna vez me sacaron la mugre porque dije que fueran condominio serbio porque tiene que ver con el modelo serbio principalmente porque el modelo anterior al serbio era de otro estándar si era de otro nivel claro se construían menos viviendas entonces yo creo que esto está mejor pero sería bueno a lo mejor clarificar no sé si todos creen que o sea que esto mandata al ministerio a destinar básicamente a los condominios sociales pero a su vez abre la posibilidad de hacerlos con otros en la medida que haya un conjunto de requisitos de vulnerabilidad de deterioro de otras cosas ¿no? que eso es lo que usted quiere decir Gonzalo ¿no? sí a mí me parece presidente que su preocupación está bastante bien reflejada en el artículo sesenta y ocho inciso tercero y cuarto bien dijémoslo así está bien ya si nos surge una mejor reacción lo mejoramos después solo para aclararle que los condominios de vivienda social y condominios de vivienda de interés público están definidos en el proyecto de ley también en normas que no fueron a la mixta porque ya quedaron zanjados en cómo identificar yo sé pero revísela a la luz del debate que ha habido porque esto genera un debate con los directores de obra tremendo los directores de obra han sido los más complejos para definir condominio de vivienda social y que ahora vamos a tener que definir condominio de interés público y por lo tanto dejar a otros fuera si no es preciso esto va a haber puros problemas usted viera lo que cuesta que la dirección de obra dé un certificado condominio de vivienda social y ahora va a tener que dar un certificado condominio de interés público y va a ser está suficientemente preciso esa es mi pregunta revisémoslo yo luego también la voy a volver a revisar presidente se puede incorporar en las definiciones que están en el artículo dos claro por ejemplo ahí se pueden incorporar presidente Nicolás sí solamente recordar que esa percepción que usted señala cuando la vimos en el segundo trámite en el senado perdón cuando la vimos en el senado se revisó y efectivamente se hizo una distinción respecto a lo que señalaba usted de la tasación en el fondo de los cuatrocientos que está en el UF y porque nos explicaron que efectivamente existe este problema de la certificación por los electores de obra pues ahí se hizo la distinción para que efectivamente no existe ese problema y respecto de las viviendas de interés público finalmente es el ministerio el que califica que el condominio cumple con esa condición así quedó por lo menos redactado en su momento de todas maneras igual vamos a dar una revisión por qué cosa denle una revisión porque si usted fuera ministro y tuviera que optar entre no sé entre si esto o lo otro sería un problema más vale que hay una definición más objetiva y siempre en este ministerio el ministro tiene facultad de excepción siempre eso siempre se ha hecho porque es lo lógico diputado Urrutia presidente yo estoy absolutamente de acuerdo que esto le produce le puede producir sobre todo en algunas direcciones de obra algún algún problema para tomar la decisión de certificar condominio social entonces el artículo dos de esta ley está establecido las definiciones se parte incluso con la definición de condominio pero es una definición general entonces a lo mejor ahí podríamos hacer la bajada de lo que se entiende por condominios de viviendas sociales y por condominios de interés público y se puede hacer una definición que es la que todos conocemos y sabemos y que está incorporada en nuestros cuerpos legales pero podemos incorporarla aquí para mayor tranquilidad y para efectos de que los directores de obra puedan tomar decisiones y no no tengan problemas en en aprobar proyectos en certificar cuando un condominio social y cuando un condominio de interés público Nicolás solamente para contestar al diputado Urrutia eso en el artículo sesenta y seis y sesenta y siete está la definición exacta de que se entiende por condominio de vivienda social y como se acredita pero para que lo revisemos es que se revise y ahí vemos si está bien o no está bien pero revisémoslo para evitar enredos y en eso estamos todos bastante de acuerdo y si es necesario trasladarlo al comienzo lo traslada bien sigamos adelante don Jorge ah bueno esto estaría aprobado el sesenta y ocho los dos sesenta y ocho votación de esto o sea lo quiere votar porque como está hablando de la definición o no va a votar no 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 es que la definición está ahí está nominado pero no está claro los límites que tienen o sea lo que hay que mejorar pero yo creo que hay ánimo de aprobar esto que hay no cierto el texto que tenemos perfecto entonces lo pongo en votación presidente y después tenemos que ver si la definición está precisa o no quedaron de revisarla y es una cuestión complementaria falta que se vea el diputado Vinter nuevamente no si está aquí está aquí Vinter no se ve oiga Karin usted lo maneja mejor porque no lo llame al orden ahí está está cada día más flaco Vinter del Perú que no te han dado comida Gonzalo está difícil ya votación entonces se pone en votación la propuesta relacionada con el artículo sesenta y ocho tanto su inciso primero como el tercero y el cuarto muy bien eh senador señor Navarro no se escucha don Alejandro tiene conectado el audio ahí ahí sí ya a favor a favor don Alejandro García Guiobro sí yo a favor ojalá deberán entregar recursos aparte de podrán vota a favor entonces don Alejandro perdona perdona Alejandro porque dice podrán porque la Contraloría lo objetó antes muchas veces si es así no si el tema es que queda al arbitrio de los gobiernos regionales entregarlo o municipios entregar recursos a favor sí perfecto diputado a favor diputado Urrutia a favor secretario abogado eh don Gonzalo Inter a favor señor presidente a favor muy bien entonces está aprobada esa propuesta unánimemente oye yo sugiero que paremos aquí porque Espinosa y Calixto deben estar muy cansados entonces que que hemos avanzado más que otras veces creo que fue en ese sentido una una sesión bastante productiva y quedaron algunas tareas pendientes sí que Gonzalo traiga los artículos que son difíciles porque los fáciles bueno ya los vimos dijo que esto era fácil que estaba casi no 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 dije que era fácil dije que lo habíamos conversado con sus asesores ese es el punto entonces cualquier propuesta que 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 ellos la lleven a la mesa y las conversamos ahí ningún problema es que yo creo que cada vez adquirimos todos más conciencia que no sacamos nada con sacar leyes para si no resuelven las situaciones que están afectando a las personas y eso es por eso tenemos que entrarle aunque sea gastando más tiempo si que digo bien lo que no hay problema presidente próximo viernes a la misma hora tenemos un problema presidente tenemos un problema nosotros la comisión de vivienda porque el próximo viernes tenemos toda la mañana el taller sobre el la expansión habitacional ah le invitamos a todos y sobre todo a Gonzalo Vinter que este este es un seminario que hicimos para Gonzalo es sobre el tema de el área rural que pasa con la expansión habitacional de lo rural y hemos invitado a distinta gente que nos trate de 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 clarificar al respecto porque hay harta confusión y los invitamos a todos los miembros de esta comisión que va a ser muy útil para los primeros artículos ¿cómo? ¿por qué solo para Gonzalo? no, no, no te van a enviar bien Urrutia los dos bueno se están enviando presidente se están enviando las invitaciones a todos los diputados desde luego podríamos trabajar el jueves en la mañana no sé si hay no sé si el jueves desconozco los acuerdos de comitésis que habrán el acuerdo era que no hubiera sesión pero igual las comisiones mixtas podrían operar el acuerdo nuestro era que no hubiera sesión presidente la presidenta del senado tiene actividad perdón presidente ¿puedo hacer un comentario? todo lo que usted quiera senador si no lo que pasa es que lo que quiso decir el señor Casitúa pero que su posición le impide decir ¿ya? es que si hubiera mayor coordinación entre los asesores que van y discuten todos estos asuntos con él con los parlamentarios que después votan los artículos quizá efectivamente no es que las cosas sean porque él nunca dijo que estas cosas fueran sencillas lo que dijo era que ya estaban conversadas efectivamente estaban conversadas con nuestros propios asesores lo que él en el fondo quiso decir pero que nunca va a decir lo cual habla bien de él es si ustedes hablaran eficientemente con los asesores que mandan hablar conmigo quizá esto andaría más rápido pero él nunca lo va a decir Gonzalo tiene abogado defensor yo le propongo yo le propongo a Boric que cambien mi historia de vivienda mejor porque esta cosa no está no está bien por aquí bueno le pegaron hoy día a Boric ¿por qué? le pegaron está en las noticias vean las noticias ahí le pegó a alguien físicamente físicamente literal digamos está saliendo en todas partes es grave y le pegó gente del propio sector de él no dicen que fue a visitar a algunos de los que están detenidos y al interior de la cárcel le habrían pegado qué barbaridad bueno es sacado de Santiago tras agresión a golpes presos del estallido no quisieron recibirlo qué brutalidad bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta y que esté muy bien muchas gracias ¿cuándo vamos a sesionar? Recording stop don Carlos ¿cuándo vamos a sesionar? lo vemos después jueves en la